Música ¿Qué tal? Buenos días. ¿Largamos? ¿Se parece? Como le decía recién a Adriano, la idea de hoy es trabajar sobre el caso argentino. Lo de ayer me pareció necesario para poder ponderar, ubicar, situar al caso argentino y romper con algunas prenociones, ideas que tenemos acerca de qué es la edición argentina. Salir de un lugar un poco autocomplaciente o incluso de una crítica por ahí demasiado pegada a la coyuntura. Está mal porque la economía no funciona y que en efecto es así, pero tratar de verlo en una perspectiva de más largo plazo y más global. Entonces, era tratar de poner algunas variables, parámetros globales, pero también, y ahora es un poco lo que quiero señalar, mostrar que el libro, como muchos otros bienes, no es algo que solamente sucede, se define, se piensa en Argentina, sino que son procesos más globales. Disculpa, Jorge. Acá está tu grabador, ¿eh? Debe estar, espérate, te lo paso, debe estar, bueno, debe estar sin batería, se lo olvidó ayer. Antes de que te lo olvides. Entonces, como algunos procesos, algunos procesos de, por ejemplo, de fuerzas mercantiles, como en las últimas décadas, las fuerzas mercantiles empezaron a dominar, digamos, la lógica o organizar parte de la producción, no solamente cada uno de esos países, sino se convirtieron en monstruos multinacionales, bueno, cómo eso también impacta en la Argentina y cómo Argentina está preparada o no para recibir esos impactos. Digo, lo vimos, que Argentina claramente, y vamos a verlo un poquito más hoy, no estaba preparada para recibir el embate o la presencia de empresas multinacionales en los 90 o 2000, no tenían la capacidad para enfrentarse a eso, y fueron compradas, y gran parte de la industria editorial más tradicional, de las editoriales más emblemáticas argentinas, fueron extranjerizadas, compradas, y no es que me oponga necesariamente a que alguien la compre, sino que eso tiene algunas consecuencias y efectos culturales muy importantes, porque quién determina qué se publica. Y ciertamente, esto, esa experiencia de los 90 o 2000, también nos tiene que hacer pensar, y de vuelta, sobre ese fondo global, es qué va a pasar hoy con Amazon, qué va a pasar cuando desembarque un jugador como nunca hemos visto, es decir, todas las grandes editoriales, los grupos empresariales, por ejemplo, el 2014, que es, creo que está en el sexto o séptimo lugar en el mundo de edición, se vio amenazada por Amazon, es decir, como Amazon, con lógicas muy, digo, por un lado, muy atractivas, muy inteligentes, muy interesantes, también tiene una práctica predatoria sobre los mercados editoriales, y que se va adaptando a una velocidad que ningún otro actor del libro podía, y entonces, es decir, planteo de vuelta esta mirada global, esta mirada de largo plazo, que nos permite situar y pensar, bueno, qué desafíos tenemos, cómo nos paramos, tenemos alguna capacidad de, no digo negar la entrada, porque claramente no hay muchas posibilidades para eso, pero sí qué legislaciones, qué políticas públicas, cómo nos organizamos, las editoriales independientes, cómo se piensan, qué clase de alianzas, cómo reflexionan de eso, y las grandes, cómo pueden actuar. Entonces, pensar en el caso global, lo global, nos permite circunscribir al caso argentino, y también ver que muchas de las cosas que suceden en la Argentina, no solamente suceden en la Argentina, y que tal vez algunas experiencias internacionales pueden ser aprovechadas, apropiadas, recibidas, para pensarnos como mercado editorial. Hoy vamos a tratar de pensar en esa clave argentina, en relación a ese proceso global. Entonces, vamos a trabajar sobre la estructura del campo editorial argentino. El problema de fondo, que es parte de lo que conversábamos ayer cuando planteamos esta clase de cosas, es, digo, ¿por qué nos interesa entonces analizar esto? ¿Cómo funciona el mercado editorial argentino? ¿Cómo se organiza? ¿Qué lógicas lo organizan? Porque de eso depende cómo se seleccionan los títulos. ¿Qué va a ser publicado? ¿Y qué no va a ser publicado? Es decir, y ahí, de vuelta, es importante entender que, como vamos a ver, el mercado editorial no es puramente un mundo cultural, intelectual, hay una cantidad de factores que se juegan ahí, y que determinan qué puede pasar a ser público, es decir, publicado, qué va a pasar a circular. Y por lo tanto, cuando algo circula, eventualmente, si es leído, puede ser parte del pensamiento, ¿no? Y como lo ha demostrado, por ejemplo, una historiadora que se llama Elizabeth Einstein, que escribió un libro que se llama La imprenta como agente de cambio, mostró en qué medida cuando fue creada la imprenta de tipos móviles, ¿sí? de Gutenberg, eso no solamente fue un medio de comunicación, sino que fue un elemento central en una cantidad de transformaciones, transformaciones religiosas, científicas, nacionales, es decir, cómo aceleró, dinamizó y posibilitó algunas transformaciones que tal vez de otro modo no hubieran sucedido. ¿sí? Entonces, el libro, cómo circula el libro, qué circula, tiene la posibilidad de ampliar nuestra frontera de pensamiento, nuestra forma de entender el mundo, eso es el fondo de lo que nos interesa, es decir, si vamos a ver una editorial, dos editoriales, si puede editar o no puede editar problemas económicos, etcétera, bueno, a cada editor le va a interesar en términos personales, individuales, cómo lo vea su empresa, pero en términos más colectivos, generales, nos interesa porque que un editor independiente puede editar, significa que ese libro, en definitiva, va a ser parte de una excursión pública, va a formar parte de la clase de lecturas que van a estar en la sociedad, entonces es muy importante no perder de vista esa pregunta, y inmediatamente viene la segunda pregunta que se desprende de esa, ya no es solamente qué se publica, sino cómo circula lo que se publica, qué posibilidades tiene un título de llegar al público, y ahí, de vuelta, la noción de ecosistema es fundamental, cuántas librerías, qué clase de librerías, quiénes distribuyen, cómo se distribuyen, cómo se regulan los precios, qué legislaciones hay para promover o no al mercado del libro, cuán concentrado está en una zona geográfica o cuán disperso, entonces, esa clase de cuestiones tan materiales, concretas, estadísticas, lo que están planteando en última instancia es cómo va a circular el pensamiento, cómo van a circular las ideas, qué posibilidades hay de que una idea circule. La fascinación que hay en el último tiempo con el e-book es más retórica que real, y lo digo porque las últimas estadísticas a nivel global han demostrado que el e-book ha llegado a un nivel, no digo estancamiento, pero su crecimiento se ha ralentizado muchísimo, no está creciendo, prácticamente no está creciendo la venta de libros digitales, con la salvedad de que no se cuentan, es muy difícil contar, las autoediciones, hay un mundo de autoediciones que aparecen a través de Amazon y otras plataformas que es muy difícil de cuantificar, entonces uno pensaría que en realidad si hay un crecimiento pasa por ahí que tampoco debe ser tan grande, pero lo que sí ha pasado es que el libro papel está volviendo lentamente a crecer en el mundo, lentamente, después de un tiempo de estancamiento, está evidentemente en cada caso atravesado por las crisis económicas de cada país, por las coyunturas de cada país, pero ha empezado a crecer nuevamente. Entonces, eso nos lleva a plantear el problema de las librerías, no es las librerías bueno, es un modelo que ya no existe más, como vamos a ver, Amazon en Estados Unidos está creando librerías como le llaman eso, de brick and mortar, ladrillo y cemento, están construyendo de vuelta librerías físicas, Amazon, cuya gran propuesta era que todo circulara a través de o bien e-books o bien envíos por correo, era desarmar a los espacios físicos, ¿por qué lo está haciendo? Amazon se caracteriza por el secretismo, por la dificultad de entender las lógicas, ellos no ofrecen números, no saben qué venden, cuánto venden, eso lo tienen muy guardado y también sus estrategias comerciales, entonces de repente de un día para otro en Seattle inauguraron una librería y para fin de este año tenían proyectado en total en Estados Unidos tener 8 que teóricamente iban a crecer, entonces ¿por qué lo están haciendo? Primero se decía ¿por qué Amazon quiere recolectar información de aquellos que no compran online, sino aquellos que iban a librerías, entonces con el celular en efecto uno va con un código QR, ve el precio, entonces Amazon puede saber esa persona cuánto tiempo estuvo en la librería, qué compró, esa es la primera idea, pero parece que es bastante más simple eso, el hecho que en Estados Unidos en los últimos cuatro años y especialmente en los últimos dos han vuelto a crecer las librerías independientes, entonces Amazon dice me estoy perdiendo esa cuota de mercado, Amazon va y se instala y empieza a competirles a los independientes, entonces el libro Papel no ha muerto, lejos de eso, sí, en el futuro se esperan algunos cambios, pero no, esa situación inminente y menciono de vuelta esto porque eso nos obliga a recalibrar un poco recalcular dónde vamos a poner la inversión en términos de discusión pública, en términos de inversión de cada editorial, en términos de Estado para en definitiva que los libros circulen más y mejor, ¿sí? Entonces de vuelta, estas son las preguntas fundamentales y si bien ahora voy a hablar de algunas cosas de datos, no querría que se pierda de vista que todos los datos están siempre pensados en función de estas preguntas, ¿no? Esta clase de problemas son los que organizan la exposición. Esto, tal vez ustedes ya lo hayan leído y no les resulte nuevo, pero siempre es importante refrescarlo. En un texto clásico de la poca sociología de la edición que existe, Pierre Bourdieu, en un libro, en un texto que se llama Una revolución conservadora en la edición, él plantea algo muy simple que he citado un poco hasta el hartazgo pero que es necesario decirlo, el libro es un objeto de doble faz, ¿sí? Tiene una cara simbólica, cultural y una cara material, económica. Todo libro es eso, todo libro es un contenido cultural y todo el libro también tiene dimensión material. Entonces, todo editor o todo buen editor tiene que saber leer y tiene que saber contar. Tiene que saber qué edita, poder entender de qué va el libro y al mismo tiempo tiene que saber hacer números porque si no, no va a funcionar como editor. Ahora, esta definición muy simple, muy inmediata que por momentos resulta obvia, genera en realidad una oposición que estructura y organiza todos los mercados editoriales. en cada país con configuraciones distintas pero siempre aparece como dos polos que tensan a eso. Tenemos un polo más comercial que va a apuntar al aspecto, a la cara más comercial del libro y un polo más cultural que va a apuntar a la dimensión más simbólica del libro. Entonces, en esa línea, en ese continuum que se forma, podemos encontrar, podemos situar a las editoriales. E incluso, hasta que uno pueda hacer análisis por editoriales o incluso por catálogos. Es decir, bueno, un gran grupo editorial va a tener algunos sellos que van a ser más de venta masiva y otros sellos que van a apuntar a públicos más con lecturas, con competencias de lecturas, con intereses más especializados, lectores de nicho, uno más masivo. Entonces, esa tensión entre lo material y los simbólicos estructurante de todo mercado editorial. También uno podría plantear los siguientes términos. Mientras más nos acercamos al costado simbólico, cultural, el polo, la producción está más pensada en clave de oferta. Es decir, ¿qué ofrezco? ¿Qué clase de libros yo creo que son importantes? ¿Qué lectores quiero construir? ¿Qué clase de gustos quiero tratar de desarrollar un libro que a priori yo no sé si va a tener un público o un gran público? No sé cómo va a circular. Yo creo que bien, tal vez sí, pero lo que me interesa es hacer esa apuesta, esa intervención cultural. Entonces, uno diría en las editoriales más volcadas al costado simbólico, al polo simbólico, la oferta manda. En cambio, si nos vamos a la demanda, perdón, al sector más comercial, económico, material, lo que importa es la demanda. Es decir, estudios de mercado, ¿qué está buscando el público? Estudios de redes, análisis, big data, que es lo que están haciendo las editoriales, información al minuto de qué se vende. Entonces, por ejemplo, Random House, en Argentina, tiene sincronizado sistema de información con Jenny Lateneo, con la cadena Jenny Lateneo, que es la cadena más grande de libros de Argentina. Ellos pueden saber día a día, minuto a minuto, en qué sucursales se vende qué libro. Entonces, ellos pueden ir organizando la distribución, la promoción de sus libros, las tiradas, en función de cómo está funcionando. Dicen, bueno, tiramos 30 libros al mes, funcionaron dos muy bien. La promoción se tiene que concentrar, el marketing, el dinero se tiene que concentrar en esos dos libros y el resto, olvídense. eso permite que editoriales que ya tienen un poder puedan acumular más poder aún. Es decir, tienen muy aceitados sus mecanismos para colocar productos. Lo mismo, vamos a ver, me estoy adelantando un poco, pero cómo se hacen los libros. Un libro que apunta a construir de vuelta un gusto a formar una sensibilidad lectora, tal vez un libro que viene un escritor que estuvo tres años o dos años o un escritor de vanguardia o un escritor tal vez no muy conocido pero dice, mira, yo tengo este libro. Entonces, el editor va a decir, bueno, funciona o no en mi catálogo, es interesante, va a tener viabilidad comercial o no, bueno, hace algún cálculo porque de vuelta, ningún editor medianamente inteligente va a descontar el mercado, porque si no, nadie se va a suicidar. Ahora, en el lugar de la demanda está la búsqueda de autores o la búsqueda de libros construidos para ser vendidos. Ya hay libros preformateados. Ahora, necesito un libro que hable sobre la coyuntura específica de, no sé, el caso Nisman. Entonces, tres periodistas, ¿qué saben ustedes del tema? Ármenme un libro, entonces en tres meses, dos meses, tengo un libro que funciona con la agenda. Ahora, el nivel de densidad, bueno, uno puede discutir con suerte, vamos a encontrar un periodista atento a eso, pero en general son libros o la historia, historia, historiadores que funcionan solamente o que tienen ghostwriters o que tienen equipos que producen todo el tiempo libros porque saben que, es decir, son dos lógicas distintas, ¿no? también la oposición entre el polo cultural y el polo material se puede expresar en los tiempos, los tiempos de producción y en los tiempos de circulación y de venta. De vuelta, el polo más cultural va a ser un modo de producción corto, perdón, largo, un tiempo largo de producción. Los libros van a ir y volver, el editor va a trabajar mucho esos libros porque no están ligados a una coyuntura urgente, no están ligados a una venta, ¿no? Inmediata. Tal vez, incluso, no hay demasiada claridad en el contrato o a veces ni hay contrato hasta que no se termine el libro, ¿no? Lo que importa es tener un libro que alimente un catálogo porque el catálogo es lo importante, ¿no? La calidad del catálogo es el nombre, es la biografía de ese editor. Un editor, mientras más cercano al polo cultural, va a decir, no, mirá, yo soy este, yo tengo estos libros que edité, este soy yo. Mientras más nos acercamos al polo económico, al polo comercial, lo que importa son libros que salgan rápido, ¿sí? Que no demoren mucho porque hay una inversión puesta ahí, hay una inversión y hay un cálculo financiero por el cual ese libro tiene que circular, tiene que ser vendido y si no, y esas editoriales tienen a su vez son libros de corta vigencia, no me acuerdo la palabra, bueno, cuando algo deja de funcionar, obsolescencia, ¿no? Libros que tienen una obsolescencia mucho más limitada. Bueno, si el libro no vende, en un año, año y medio, dos años, lo saldo, lo pongo en librerías de saldo, a mí no me importa porque lo saco de circulación, en general las librerías más cercanas del pueblo cultural no saldan sus libros, prefieren hacerlo de vuelta, pasta de papel, triturarlo, ¿por qué? Porque entienden que devalúa su sello, devalúa a los autores, le tira abajo un libro a 50 pesos que se vendían de 300, así que el autor marca que ese autor no se vendió y no habla, cambia, como el autor es una máquina de funcionamiento, máquina de generación de dinero, no es tan importante el capital simbólico que vayan acumulando. Estas son las principales oposiciones que ya las vamos a ver un poquito mejor cuando vayamos más adelante, pero quiero señalar eso, todo mercado se organiza en esa oposición y ahí es donde lo importante es qué lugar juega el Estado, porque es una oposición estructural, natural, digamos, a todo mercado del libro. Ahora, el Estado puede intervenir de distintas maneras para regular de que se vaya más hacia un polo o hacia el otro, depende qué priorice. ¿Qué clase de libros piensa el Estado o piensa los actores que componen el Estado que tiene que priorizarse? Yo decía ayer que una de las claves para pensar un espacio editorial es una perspectiva, es la idea de ecosistema, ¿no? De vuelta, actores que se interrelacionan y que la modificación en unos actores o una de las especies modifique el conjunto de las relaciones. Ahora, ¿el Estado qué lugar ocupa ahí? Bueno, claramente no es un actor más el Estado, no podemos decir que el actor es como una librería o como las librerías o como los editoros distribuidos, el actor sería, o la naturaleza, digamos, el actor, es el que tiene la capacidad para determinar las condiciones atmosféricas de ese ecosistema, las condiciones de funcionamiento. Entonces, una modificación en una legislación o una política pública altera el conjunto y de manera drástica. ¿Sí? Si el Estado interviene con todo su poder de compra a través del Ministerio de Educación comprando libros, hace que fluya una cantidad de dinero. Ahora, esa compra puede ser orientada a las grandes empresas o puede ser orientada a las pequeñas y medianas o diversificada, pero si va a las pequeñas y medianas que habitualmente tienen una venta reducida, que el Estado intervenga les permite sostenerse, crecer, desarrollarse, ampliar sus catálogos, sostenerse en el tiempo, contratar más gente, contratar más traducciones. Es decir, si el Estado compra un sector, yo estoy poniendo un ejemplo cualquiera, podemos ir a prácticamente cualquier medida del Estado. Ahora, si el Estado no compra, también tiene un efecto. O sea, por acción o omisión, si el Estado se corre, si el Estado se va del mercado como en cualquier, como en cualquier otro ámbito de la economía, domina el que tiene mercantil económico y se regula por la lógica de mercado, básicamente. Si el Estado interviene, puede equilibrarlo de algún modo, puede tratar de minimizar los poderes o tratar de que no se generen monopolios o algún tipo de colusión, cartelización de las empresas. Entonces, la política es fundamental, estoy diciendo una cosa obvia, pero siempre es necesario como anclarlo en cada caso que analiza. En el caso del libro es fundamental. Entonces, vamos a pensar las... ¿Están con frío? ¿Están con frío? Adriano. Se nos está muriendo de frío la gente. ¿Qué sería el espacio en tu oficina? 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 de los metales? Sí. 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 ¿Puedo tomarle con usted algunos tipos de libros que no eran tan lo habitual o clásico? Me interesa, es decir, por ejemplo, que me parece interesante lo que se produjo, que me parece interesante lo que se produjo, que me parece importante, que me parece interesante que me parece interesante lo que se genera a partir de lo que se financia a la febrera de la febrera. Me parece interesante que se generó una maquinaria, porque lo que se dice dentro de la historia es que se ha todo producción de esa parte. ¿Y por él está autoestimulando la producción de esa parte? Yo cuando decía, gracias, es muy interesante el caso. No, cuando mencionaba que las editoriales más cercanas al pueblo de la cultura se preocupan más por la oferta, no significa que se desentiendan de la demanda, digo, lo que no hacen es solamente producir a partir de una demanda que ellos suponen preexistente, es decir, no producen para decir, bueno, hicimos un estudio de mercado y a la gente le gusta la clase de títulos, entonces producimos. Lo que hacen es producir libros que generen una demanda, o sea, construir una demanda... Es la idea de construir lectores, es la idea de construir lectores o construir gustos, formar gustos, totalmente. Y armar... Claro, claro. En ese sentido, la forma de intervención del Estado son varias, y en realidad los Estados son varios. Es decir, el Estado Nacional, por supuesto, es quien tiene el mayor poder en términos de recursos, de legislación. Ya vamos a ver casos. Y ciertamente los provinciales e incluso los municipales tienen... Y diría que salvo el caso de Santa Fe y algo de Córdoba, no encontramos políticas del libro a una escala subnacional, digamos. Prácticamente no hay. En la Argentina ese es un problema, bueno, recién lo comentaba Adriano, ahora estamos empezando a trabajar en un proyecto de política pública del libro en Córdoba. Yo soy cordobés y ahí estoy trabajando con alguna gente de Córdoba para armar un proyecto de política pública del libro, ¿no? De regulación y política pública para fomentar la industria del libro. O sea que estamos tratando de pensar esa clave, por eso me viene muy bien conocer esta experiencia. Pero hasta ahora el gran actor, digamos, organizador del ecosistema del libro, ha sido el Estado Nacional. No hubo... Y el Estado Nacional puede intervenir de dos modos, como en todos los ámbitos, los cuales puede intervenir a través de políticas públicas, instrumentos de políticas públicas, las compras del Estado, el programa SUR, ¿sí? Y a través de legislaciones, regulaciones generales que pueden organizar, por ejemplo, vamos a ver ahora el IVA y otras cosas, ¿no? Entonces, son dos modos. Las legislaciones, lo que tiene la ley, lo que tiene es que teóricamente no depende de una coyuntura de un gobierno, ¿sí? Teóricamente está armado por un gobierno para que sea universal, general, y que se sostengan el tiempo. Eso es lo bueno que se vaya sedimentando una estructura normativa para organizar el mercado editorial. Porque las políticas públicas del libro, si no están sostenidas o respaldadas, pueden ser espasmódicas, pueden ser demasiado coyunturales y generar efectos, incluso hasta nocivos. Digo, porque si una editorial chiquita, durante tres años empieza a vender al Estado y le da muy bien, para vender al Estado implica ampliar la maquinaria. Yo amplío, ¿no? Contrato más gente, alquilo otro lugar, pienso otra escala, y me empiezo a acostumbrar y al mismo tiempo distribuyo mejor a otras librerías. O sea, crezco, crezco, empiezo a pasar de pequeña a pequeña media. Ahora, de repente de un día para el otro el Estado deja de comprar libros y esa editorial puede desaparecer. Es decir, porque de repente el nivel de costos que tiene no se corresponde con la clase de títulos para un mercado si no está, de alguna manera, sostenida por el Estado. Digo, es una discusión. Algunos dicen que el Estado no tiene que comprar, otros opinamos que en efecto tiene que comprar. Y se puede ver cómo, cuándo, y hay muchas discusiones, digo, finas de cómo tiene que hacerlo, pero lo cierto es que ahí puede o no jugar un rol importante el Estado. Otras maneras son promocionando para exportación. Regulaciones, acaba de salir lo que se llama el exporta simple, que fue una demanda de muchos años de la Cámara Argentina del Libro. Es un régimen que facilita, un régimen especial para la exportación de volúmenes chicos. Antes tenía que pasar por aduante, en un exportador, ahora es mucho más fácil. Esto va a dinamizar un poco y en alguna medida espero modificar los números que vimos ayer. Pero, por ejemplo, misiones comerciales, apoyo para que ciertos editores vayan a la Feria de Bolonia, a la Feria del Libro Infantil, otros vayan a Guadalajara porque su perfil tiene que ver con lo que se vende ahí. O cómo capacitar a los editores para que construyan agendas de venta. Es decir, el Estado puede funcionar de muchas maneras. Tiene recursos, tiene la capacidad. Hoy, podemos decir que en algunas cosas funciona y en la gran parte no funciona para este mercado. Incluso diría que no hay una política del libro. O sea, no es una prioridad, no hay una política definida. O tal vez, mejor dicho, es una política. No tener política es una política. Es decir, que el mercado sea el que regule. Es una manera de entender. Voy a centrarme ahora solamente en dos casos, en dos formas de regulación para avanzar en la discusión sobre la estructura del mercado editorial argentino que son fundamentales y que muestran que Argentina es relativamente progresista o ha acumulado, afortunadamente, alguna clase de estructura legal que le permite sostener un mercado diverso. Primero, este es un mapa del año 2016 que marca aquellos países que lo que están en gris son los que no están estudiados, lo que están en un color más naranjito oscuro, digamos, tirando rojo, son los países que cobran al libro el mismo tipo de IVA que para el resto de los productos. Si tenés un 5, un 10, un 20%, el libro también tiene que pagar el IVA. Los que están un poquito... Este en realidad sería Australia, Sudáfrica... ¿Qué país es ese? Ayúdenme, no tengo idea. Mongolia será, no sé. Cobra lo mismo. Lo que están más en naranja son los que tienen un IVA reducido. Y los que están en naranja, claro, como el caso de Argentina, Canadá, México, tienen 0% de IVA. Es decir, en Argentina, desde creo que el año 98, si mal no recuerdo, no pagan IVA los libros. No pagan el 21%. Es una medida de aliento, de apoyo. El Estado ha decidido... Ahora, ¿cuál es la queja? La idea de los editores. Porque en algún momento se eliminó una política que era que ninguno de los rubros intermedios pagara IVA. Y ahora sí pagan IVA. Es decir, alquiler, imprenta, papel, todo eso se va acumulando IVA, nada más que después el editor no puede descargarlo. Entonces, la idea es, lo que está discutiendo, es eliminar también eso que, sumado, más o menos impacta en un 5 o 6% del precio del libro. ¿Sí? O sea, la idea también es eliminar eso. Pero aún así, con todo, es una buena medida. Es una medida de promoción, de aliento. En algún momento se discutió, y eso se dijo en la feria del libro, que había un proyecto del gobierno de poner el IVA del 19% en los libros. Parece que eso no camina, porque hubo mucha resistencia al sector editorial. Pero por el momento se sigue sosteniendo una extensión impositiva para los libros. ¿Sí? La segunda medida, también muy importante, que establece pisos de funcionamiento de un mercado editorial, es el precio fijo, precio uniforme del libro. Esto significa que, usted compra un libro acá, y se van a Formosa, se van a Tierra del Fuego, se van a Buenos Aires, y ese libro, ese mismo título, va a salir exactamente igual. Las librerías no tienen la potestad para cambiar el precio del libro, sino hasta un 10%, y en ocasiones especiales. Ustedes pueden encontrar que alguna librería hace un descuento, bueno, nada, pasa para abajo, digamos, del radar de la ley. Pero en general, no hay descuentos mayores al 10%. Hay algunas trampitas o trucos, que por ejemplo, algunas librerías lo hacen, y en especial Cúspide, que es la... esas tarjetas que uno le dan y suma puntos. Entonces, cada cantidad de libros, uno puede llevarse otro libro, ¿no? Que es una manera de hacer descuentos, facilitar. Son formas de, de alguna manera, atraer clientes cuando aquellas cadenas tienen mayor espalda económica y pueden atraerlo a través de esa clase de acciones. Entonces, ahí entramos en un terreno un poco más vidrioso, ¿no? Ustedes ven, Argentina la tiene en el 2001, a esa ley, ley de precio uniforme. Tiene algunos problemas la ley, que hay que contemplar, cómo actualizarla, etc. Y también lo cierto es que, de vuelta, un librero salteño tiene que pagar bastante más que un librero de Palermo para que le lleguen los libros de Buenos Aires, teniendo en cuenta que está muy concentrada la industria editorial. Y, sin embargo, tiene que... cobra lo mismo. O sea, también el precio uniforme tiene algunas ventajas que ya vamos a hablar, pero también tiene esos problemas. Es más caro el libro para el librero salteño. Ahora, ¿por qué es importante el precio uniforme del libro? Porque lo que hace es, justamente, no permitir que se desencadene una lucha de mercado entre actores más fuertes y actores más débiles. Esto nace, si bien tiene muchísimos años, venga, Alemania, está del siglo XIX. En realidad, la ley encuentra su fuerte, digamos, en principios 80, y es más conocida como la ley Lang, Jacques Lang, que era el ministro de Cultura de François Mitterrand. Porque, ¿qué veían que estaba sucediendo? Que había cadenas de librerías, y en especial lo que se llama grandes superficies, supermercados, que vendían alguna clase de libros, fundamentalmente bestsellers, no iban a vender libros de filosofía kantiana, digo, un supermercado vendía libros que funcionaban para un público más general de consumo masivo, y con eso atraían público, pero ¿qué hacían? Te ponían un precio muy bajo. Entonces, iban, voy a comprar, yo sé que el supermercado tal tiene el libro, voy y lo compro y compro fideos, de alguna manera es un gancho. Pero lo cierto es que eso hace que los bestsellers, que aún la editorial más culta, más refinada, necesiten los bestsellers. Porque los bestsellers te dan de comer, uno quiere vender libros de calidad, pero también necesita pagar el alquiler, como decía antes. Hay una dimensión simbólica y una dimensión material. Entonces, si de repente, todos los libros bestsellers, etc., han vendido en supermercados, o en grandes cadenas, o las grandes cadenas, justamente para ganar exclusividad en una zona, te tiran incluso los precios de libros de ensayo, etc., más bajo, uno va a ir ahí y va a dejar de ir a independientes. Entonces, el que tiene más espalda económica, puede jugar con precios más bajos, incluso que el costo. Y lo que hace es que desaparezcan las pequeñas y medianas, las librerías independientes. Y eso genera una reducción de la diversidad de la oferta. Y es un problema. ¿Por qué? Porque se quedan las cadenas. Y eso trae otro problema que tiene que ver con el ecosistema del libro, que ya voy a mencionar. El caso más paradigmático, o sea, Francia es el caso paradigmático de cómo se regula, por un lado, con precio fijo, pero por el otro lado, con una promoción a las librerías. Ellos tienen una política muy activa de promoción a las librerías, de apoyo, financiamiento en función de actividades culturales, es decir, les ponen como una especie de... Incluso en algunos lugares existen, porque, bueno, en función de qué clase de libros tienen las vidrieras, te puedo hacer una exención impositiva. Si tienen, mientras es más diversa la oferta de más editoriales, voy a hacer una exención impositiva. Es decir, hay unas medidas que empujan, no que obligan, pero que empujan a las librerías a que tengan en su oferta un repertorio bastante representativo del mercado editorial. Se puede hacer, digo, hay medidas políticas para eso. Es decir, Francia es un caso paradigmático, y como siempre, Estados Unidos funciona como el caso opuesto. ¿Qué pasó en Estados Unidos? Hasta los 70, 80, había un parque, digamos, muy grande de librerías independientes. En los 80 aparecen dos cadenas que crecen muy rápidamente, Barnes & Noble y Borders, que llegan a tener, yo no me acuerdo, si 800 una, si algo local es la otra. Realmente son monstruos como cadenas, que sobre todo en las ciudades grandes y medianas, expulsaron, limpiaron de librerías independientes. O sea, la cantidad de librerías en Estados Unidos se redujo porque se concentró en estas dos. Vino Amazon y el tiburón se come los pescaditos y la ballena horca se come los tiburones. Entonces vino Amazon, empezó a sacudir el mercado del libro norteamericano, hoy Amazon es el principal vendedor de libros en Estados Unidos con poco más del 50% del total del mercado. Es una barbaridad, ¿no? Y lo que sucedió es que Barnes & Noble tuvo que reorganizarse y empezar a desarrollar otras estrategias y Borders directamente quebró. Desapareció Borders. O sea, Amazon estuvo encima. Y ahora, como les decía, lo que está sucediendo es que están apareciendo de vuelta librerías independientes en Estados Unidos. Es un fenómeno. O sea, que en realidad pareciera que el mercado del envío de libros digital compite menos con la independiente que las grandes. Eso es un fenómeno que pensaba que no era así, pero está sucediendo. Es decir, hay alguna clase de comprador que le gusta ir a librerías más bien pequeñas, con una atención personalizada, sabe que hay cierta clase de libros. Es decir, la idea de que la librería se aparece como algo ahora espontáneo en los compradores, algo que nosotros, digo, podíamos estar discutiendo y dudando era, ¿la librería tiene algún valor agregado? Es decir, ¿o es solamente un lugar de expendio de libros? Si no es un lugar de puramente expendio de libros, Amazon lo hace más rápido y mejor. ¿Sí? Ahora, parece que no es solamente eso. La librería, la gente, el público, los lectores valoran otra cosa en el espacio de librería y por eso están desarrollándose las librerías en Estados Unidos. Pero de vuelta, vuelvo a esto. Entonces, la ley de precio fijo es lo que permite que no haya grandes actores que dominen, que concentren y que monopolicen un mercado. Hoy, en términos de librerías, no de ventas, pero en términos de librerías, las cadenas, que fundamentalmente son Jenny, La Teneo y Cúspide, son alrededor del 22% del total de las librerías en el país. ¿Sí? Más o menos. No significa que esas sean las ventas. Si uno pregunta, las ventas son mayores. O sea, representan en términos de venta más que eso. Porque ahí tiene que ver con la superficie y con las ubicaciones. Jenny, La Teneo, está en los shoppings, en lugares muy céntricos, y tiene mucho más metros de exhibición por unidad, por librería, que las librerías independientes. ¿Hasta ahí vamos? ¿Sin ninguna pregunta? Bueno. Yo puse solamente dos ejemplos. Podemos avanzar mucho más. Podríamos ver de lo que es CONAVIP, por ejemplo, que es fundamental. Digo, como una política pública de fines del siglo XIX, impulsada por Sarmiento, que es la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, la Comisión Protectora, inicialmente, de Bibliotecas Populares. El papel que tiene... Totalmente. La parte de la secundaria es muy importante para el interés independiente, para el interés, no son de Buenos Aires, sino que se trae a San Juan, la función de la concha de la... Por lo menos, me parece que el interés independiente tiene que proponer una serie, una lista de libros, que es la propuesta de la CONAVIP, que es la Comisión Chamada. Correcto. Y a partir de eso, CONAVIP decide... Son dos tipos de compras. Claro. Se produce... Hay dos clases de compras. CONAVIP, en la feria, ahora abrió incluso la feria de editores, que está la feria Libro Grande de Buenos Aires, y la feria de editores, que son los editores independientes. Esa es una novedad que ahora también le permite a los bibliotecarios comprar en la feria de editores. Pero en la feria de Buenos Aires, lo que hace es que el Estado subsidia, financia, la compra de libros a un 50%. Si el Estado les da plata, o sea, no, perdón, el Estado les da plata para que compren libros. Y a su vez, las editoriales hacen un 50% de descuento. Entonces, a cada biblioteca, que son, no sé, como mil bibliotecas populares en el país, es un número muy importante de bibliotecas populares, van durante dos días, tienen lo que se llama las jornadas de bibliotecarios en la feria del libro, hay eventos, etcétera, para ellos, van con sus carritos, con AVIP les provee sus carritos, compran y después les permiten envíos a sus bibliotecas. O sea, que el Estado financia ahí y son los libreros, perdón, los bibliotecarios, los que deciden que comprar. En la otra compra, que es la que no está sucediendo este año y hay un problema, tal vez se destrabe, tal vez no, o sea, hasta ahí, hasta el principio del año, hasta abril, no hubo problema, hubo un financiamiento para compra de libros. Ahora, la segunda compra, que ya no es que los bibliotecarios eligen, sino que son, es CONAVIP la que elige un pack de títulos, compra de títulos y lo distribuye a todas las editoriales, a todas las bibliotecas. También. Totalmente. Sí, ahí lo que tenemos en la feria es un fenómeno interesante, porque si bien todas las editoriales intentan hacer alguna clase de promoción de sus libros, porque es mucho dinero realmente el que invierte el Estado ahí y circula a través de los libros, de los bibliotecarios, muchos bibliotecarios, o por gusto personal, o porque piensan que sus lectores quieren eso, yo tengo fotos de, no os traje, pero de las colas que hay en Planeta, o se van a comprar los bestsellers, entonces de repente vemos que si no hay una política sistemática que las editoriales hacen, etcétera. Pero naturalmente, espontáneamente, bueno, naturalmente no hay nada natural, pero hay algo espontáneo, ¿no? Que van a comprar aquello que tiene más capacidad de promoción, que nombres más instalados, autores más fuertes, entonces van a comprar a todos los grandes bestsellers, que tienen las grandes editores. Entonces de alguna manera, el Estado también puede estar, si no interviene promoviendo a las independientes, puede estar reforzando al mercado. El Estado está poniendo dinero para que finalmente compren los bibliotecarios a la más grande. De vuelta, el segundo forma de compra con Avip, tenía que suceder ahora, y parece que ha frenado el tema, que no tiene recursos, habrá que ver qué sucede. La gestión de Leandro Sagastizaba, el que es un editor importante de la Argentina, al frente con Avip ahora, es muy rescatable, es muy buena, y él ha sido muy atento a las editoriales independientes, en la compra de las ferias de editores, o por ejemplo, en las editoriales universitarias. Ha incluido las editoriales universitarias, teóricamente al menos en estas compras, él quería que, parece que no hay recursos, pero bueno. La ley de precios fijos, una cosa importante, acá no está en el detalle, pero algunos países es por acuerdos, son acuerdos que se renuevan. Y en Argentina estamos un poquito más adelante en ese sentido, que es una ley, se sostiene en el tiempo. No está en discusión. Ahora, es interesante, Abeluto, Pablo Abeluto, ministro de Cultura, antes de ser ministro de Cultura, en seminarios que él daba sobre temas editoriales, en estas universidades, él decía, si fuese por mí, yo elimino la ley de precios fijos. Le decía, ahora claramente como ministro no puede ni hacerlo ni decirlo, porque inmediatamente le saltarían a la yugular todos los libreros. Pero también es importante, por algo de vuelta, sistémico, esto no hay que perderlo de vista nunca. Hay una afinidad, hay una cercanía, homología, entre una librería, entre las cadenas de librerías y los grandes grupos. Hay una homología, funcionan, se sincronizan, no porque se pongan de acuerdo en la mano, sino porque tienen lógica y funcionamiento similar. ¿Qué significa esto? Si yo tengo 20 sucursales, 22 sucursales, con mis empleados, con los impuestos, y tengo un board que está viendo, una mesa que está viendo, bueno, ¿cómo te fue este año? ¿Qué rentabilidad tenés? Etcétera, etcétera. Yo como librero, gerente general de Jenny Lateneo Cuspi, digo, bueno, a ver cómo me da los números. Bueno, yo no estoy vendiendo bien, tengo que fortalecer, tráiganme más best-seller y pónganme una pilita, porque esto está comprobado, mientras más pilitas de libros haya de un mismo libro, más vende. Y saben perfectamente qué parte de la vidrera vende más o cuál mesa del centro. O sea, hay como una reflexión sobre qué lugares atraen más al... Entonces, un editor, yo quiero que me pongan tal lado. Bueno, perfecto, dame más descuento. Yo te vendo el lugar, te vendo la pilita o te vendo... O sea, también hay una negociación. Pero son lugares muy caros, caros en el sentido importante, para las librerías, porque ahí se juega una parte importante de sus ventas mensuales. Y ellos tienen que fortalecer, las cadenas de librerías, tienen que fortalecer a los libros que más venden. Y por lo tanto, dejar de lado los que menos venden. Si hay un libro que se vende un ejemplar por año, dos, por más importante que sea, eso me está ocupando espacio, me trae problemas administrativos. Si hay un sello que es muy de nicho y no me sirve, y ni siquiera lo sumo a mi cuenta editorial, lo saco. ¿Por qué? Porque tengo que recibir las cajas, tengo que poner gente a abrir, la tengo que acomodarlos, tengo que devolverlos, es un problema. Entonces, las cadenas de librerías tienden a concentrarse en aquellos libros más cercanos al, como decían, del polo de mercantil, al polo material. Hay algo, el funcionamiento de las cadenas de librerías que apunta hacia eso. ¿Sí? Sí. Está en sistema, pero agotado. O, si hay editoriales independientes, pequeñas, que intentan entrar, ahí dicen, perfecto, entra ahora, dame más descuento. Perdón, a Planeta, a Planeta o Random House, les cobran el descuento habitual, 40, el otro dice, no, vos dame más, se le piden, o sea, significa que, están, que en esa disparidad, en esa asimetría de poder, las hacen valer y las refuerzan, porque un editor chico, chico, tiene que, en muchos casos, hacerles una oferta especial a las grandes cadenas para poder estar en esas cadenas. Y no puede prescindir de las cadenas. Un editor que quiere vender no puede prescindir porque es una cuota importante. ¿No se habla de que, nos gustaría que en algún momento ocurre, pero yo creo que ya no hay que ser antes que nada más por un momento. ¿Ya? ¿Es un mensaje? Bueno, eso va a depender de... Eso va a depender de clase editorial, de clase título, etcétera. Por ejemplo, los cúspide, ahora cambiaron el gerente, pero hace un tiempo había un gerente que venía del mundo de supermercados. Y él decía, no solo que pedía más descuento a las pequeñas y medianas, y yo me acuerdo que mandaron el mail, veía el mail de sus pedidos que era como muy claro, sino decía, bueno, yo abro un local y ustedes me tienen que dar como la primera exposición gratis, me tienen que regalar los libros para que yo largue. A cúspide. Digo, porque dice, bueno, Matarazzo lo hace en el supermercado, no sé quién lo hace en el supermercado, Arcor, usted tiene que hacer lo mismo. Es una lógica que no corresponde al mundo editorial. Las editoriales no son grandes empresas de producción de alimento, entonces ahí hay un problema. Pero también, de vuelta, las grandes editorias, las grandes grupos, tienen también mayor fuerza de negociación, como espacios, como les decía antes, visibilidad, pero también dicen, bueno, yo tengo este libro que va a ser un hit. Se sientan, tienen reuniones los corredores libreros con los libreros y dicen, mira, tengo este que va a ser un hit y este que va a andar muy bien y tengo todos estos otros. Bueno, y el librero dice, no, dame estos. No, no sé, es que yo te voy a dar los otros también. O sea, vos te compras el paquete, o sea, recibís en consignación el paquete entero y quiero que me distribuyas y pongas todo, porque yo también aposté a esto. Entonces, los grandes grupos, Planeta Random, con todos sus sellos, tienen la capacidad de presionar a los libreros para que expongan la totalidad de sus títulos. Así se juega la fuerza. Las editoriales más pequeñas, que tienen una estructura de costos menor, que si están en algún barrio, que tienen un público más cercano, que saben que pueden encontrar ahí, tal vez juegan menos, evidentemente necesitan Becerra y vender bien, pero tienen que diferenciarse y tienen que encontrar afinidades con clases de lectores. Entonces, tienden a priori a tener propuestas diferenciales. O porque tienen mayor cantidad de, bueno, o que tienen un número importante de cuentas de editoriales, o porque se especializan en los libros de teatro. Hay librerías de teatro, hay librerías sociales, hay librerías que sabemos que tienen mucho de crítica literaria, otros de arquitectura. Es decir, la diversidad de librerías hace que haya también una diversidad de oferta, y eso es muy importante. Entonces, de vuelta, la ley de precio fijo lo que posibilita es finalmente que haya más diversidad de librerías y por ende más diversidad de títulos en el mercado y evitar la concentración que implica las grandes cadenas. No sé si queda clara la lógica. Esta regulación es fundamental para que haya lo que vamos a ver en un ratito que se llama bibliodiversidad, para que haya una diversidad de títulos y de libros en un mercado. ¿Están seguros que está bien? ¿Cómo no dicen nada? Salvo. ¿Estamos bien? ¿Me explico más o menos? ¿Sí? Bueno, ustedes interrumpan. Ahora, hay dos grandes desequilibrios en el mercado editorial argentino. Dos grandes problemas estructurales. Más allá de la crisis que es coyuntural, esta crisis que estamos atravesando, yo creo que hay dos problemas de crisis fuerte. Uno, que ya lo mencioné ayer, en realidad tiene que ver con la capacidad de exportación, el poder de exportación del mercado editorial argentino, que es un problema, no es desequilibrio, es un problema, pero hay dos desequilibrios que tienen que ver con dos clases de concentración. Por un lado, una concentración geográfica, que ya mencioné, pero ahora la vamos a cuantificar y ver un poquito más, y una concentración comercial, ¿sí? en editoriales. Es decir, cómo funciona el mercado, ¿no? Esto es, si el Estado no interviene, el mercado tiende a la concentración. ¿Sí? Busca, como cualquier mercado, la rentabilidad y deja de lado aquello que no es rentable. Y si el Estado no define prioridades y no interviene, la lógica del mercado va a dominar. O sea, Buenos Aires y su periferia, es decir, Buenos Aires y el resto del país, ¿no? Esto es solamente para señalar algo, ¿no? El sector editorial comercial, ¿qué es lo que nos vamos a concentrar? Son aquellas editoriales cuyo fin específico, cuyo fin específico, primordial, es la edición de libros. Empresas que yo mencioné y estos lo mencionan como aquellos que tienen de cuatro libros o más publicados por año. Cuando tienen menos de cuatro, son lo que llaman microemprendimientos. Pero bueno, nos vamos a concentrar en los sectores, el sector editorial comercial que es el que produce libros para la venta que más o menos todos conocemos. Esto es el conjunto de los libros que se adictan en el país. Comerciales, no comerciales, todo. Esta es una primera imagen, un primer cuadro. Vemos que en Buenos Aires, provincia de Buenos Aires 17%, pero estamos hablando de conurbano. Se entrecaba. Ciudad Autónoma de Buenos Aires y alrededores anda por el 70% más o menos de lo que se edita en términos de títulos de totalidad. 6% Córdoba y 3% Santa Fe. Ahora, si vamos a los libros comercialmente viables, a los que circulan en las librerías, el cuadro es un poco distinto. Vemos que en realidad a los que realmente dominan el mercado sacando a el Estado, ONGs, empresas que tal vez se editen, a las editoriales que se dedican a la edición de libros específicamente, vemos que se concentra el 89% en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y probablemente partes de 6. O sea que podemos hablar del 90% de los libros que se editan comerciales en el país son producidos en Buenos Aires y su inmediata periferia. Y Córdoba se reduce al 3% y Santa Fe al 2%. ¿Sí? Ahí tenemos una enorme concentración de mercados. Imagínense ustedes, tenemos 95% entre Cava y Provincia y 5%, o sea no queda nada, el resto del país no publica. O sea debe ser 0, algo, digo esto es un número global. Realmente hay una hiper concentración del mercado editorial. ¿Esto qué significa? Entre otras cosas. ¿Qué quiere decir? Yo soy un autor en Salta y quiero publicar mi libro porque estoy escribiendo. ¿Qué posibilidades tengo de que alguna vez publicarlo? Porque yo no tengo una relación directa con un editor, no conozco un distribuido, no conozco... Y bueno, me termino autoeditando. ¿Sí? O termino pagando una editorial como Duncan, ¿no? que me va a publicar mi libro pero que no va a circular. Entonces, la posibilidad de que un autor ponga en circulación su producción, sus ideas, su literatura, está fuertemente condicionada por este desequilibrio demográfico. Demográfico-geográfico, perdón, que también tiene algo demográfico pero no solamente. Entonces, bueno, si nos preguntamos ¿quién puede publicar? Sí. Puede publicar alguien que vive en Buenos Aires, más o menos en Córdoba y más o menos en Santa Fe. El resto del país no puede publicar. O por lo menos si publica, sabe que no va a circular. O si no sabe, debería saberlo. Si las posibilidades de que circulen sus obras es muy limitada, muy, muy limitada. O se tiene que ir a Viro a Buenos Aires o tiene que ser un autor que se consagró en exterior y volvió. En fin, tenemos muy pocos casos. Podemos mencionar en Santa Fe nombre y apellido de algunos autores que si bueno estos son los en Córdoba lo mismo pero en realidad están siempre ligados al centro porteño. ¿No? Por ejemplo, Juan Filloy es un autor que se lo ha resucitado hace poquito, ayer conversábamos, acabas de leer una biografía magnífica de Ariel Magnus sobre Juan Filloy y Cortázar dice, creo que en Rayuela, dice, si Juan Filloy hubiese nacido en París. Es decir, lo que sería Juan Filloy si hubiese nacido en París pero nació en Río Cuarto, en Córdoba. Es un autor que muy prolífico, vivió hasta los, creo que, 103 años más o menos, muy prolífico, pero que recién ahora se lo está redescubriendo, o se está descubriendo. ¿No? Ya que hay, esto es fundamental y creo que quienes actúan en el mercado del libro no lo toman, o sea, está el dato, esto no lo inventé yo, es un dato de la Cámara Argentina en el libro, sin embargo, en las discusiones públicas nunca aparece este dato. O sea, si uno tiene que pensar qué clase política una provincia puede darse a sí misma, y bueno, hay que pensar con estos datos, cómo trabajar eso. ¿No? Sí. Sí. ¿Pero? ¿Pero hay una posibilidad de que una política del Estado y vamos a cambiar con las funciones y que, por lo largo de los grandes historiales, hay una solución en la ley y en otra provincia de la ciudad o en otra provincia o en otra provincia o en otra provincia de la ciudad? ¿No? ¿Es que eso podría mejorar el cine? No, 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 yo creo que hay editores, hay editores, simplemente hay que dar las condiciones de posibilidad. ¿Esto qué significa? Primero, acompañarlos en una fase de crecimiento, apoyarlos con algo, porque, es decir, si no se da una exención impositiva o subsidios o algo para un editor en una fase o hace talleres, o sea, es tan mínimo el número de editores que no es que la provincia se va a fundir o va a quebrar, ¿no? Por apoyar a 15 editores, 20 editores. Realmente, en términos de recursos, en términos simbólicos es enorme para una provincia hacer una apuesta por la cultura, en términos de recursos materiales es mínimo y ahí se puede trabajar en fortalecer. Ahora, si yo fortalezco un editor en, no sé, Formosa o en Chaco, si yo no le creo las condiciones para que sus libros circulen, lo que voy a hacer es una persona, voy a formar a un frustrado, ¿sí? Y probablemente se quiebre la empresa. Entonces, lo que tengo que hacer también es entender que hay un problema fundamental de distribución, que los libros, los libros de Buenos Aires más o menos están en el conjunto del país, digo más o menos porque llega a un número limitado de editoriales. Ahora, los libros del interior del país no llegan a Buenos Aires, eso sin duda. Entonces, si yo sé que la gran compra de libros pasa por Buenos Aires y tengo que preocuparme de que mi provincia o fortalecer los canales de distribución o pensar de qué manera me alío dos o tres provincias para hacer un sistema de distribución, si yo voy a tener pocos editores, tengo pocas librerías, una política para la promoción del libro en una provincia tiene que, de vuelta, tener una visión de ecosistema. Yo voy a fortalecer al editor, al mismo tiempo tengo que fortalecer a cómo distribuir, ¿sí? Y a nivel nacional y si hay librerías y si esas librerías yo voy a darles un incentivo, una promoción para que prioricen como me señalabas vos recién, digo, de repente que haya un mayor favorecer a los editores de Santa Fe para algunos casos, bueno, las librerías también podrían hacerlo o promover la creación de librerías, es decir, si uno como Estado piensa una política de promoción y fortalecimiento del libro tiene que pensarlo a mi juicio, esto es mi opinión personal, de manera integral porque de vuelta uno puede invertir dinero en Frankfurt, hay que ir a Frankfurt, bárbaro, qué sé yo, pongo, voy a llevar a 15 editoriales a Frankfurt y yo no las preparé, no les expliqué que era Frankfurt, no les dije que de un día para otro no van a vender y el otro año no las vuelvo a financiar para que vayan, esa guita es preferible que no vayan, ni una vez, porque en realidad la experiencia, se no van a entender siquiera de qué se trata, hay que enmarcar qué va a ser eso, entonces, cómo, si no hacen una agenda previa para Frankfurt, si no tienen, si no llegó alguien que sepa inglés, realmente va a ser frustrante, entonces, cualquier política puede ser totalmente contraproducente y producir más frustración y una pérdida de recursos, si no está enmarcada en una idea más global, más general y estratégica de cómo incidir en ese mercado, entonces, yo no traería, yo no traería editores porteños para que editen en las provincias porque pongan sedes a menos, porque ellos funcionan fundamentalmente, las grandes funcionan en criterio de rentabilidad y si ellos no ven una rentabilidad no van a venir y si yo hago un auspicio del Estado va a ser muy artificial. ¿Por qué? No, pero incluso hay bastante problema porque un autor jujeño a priori, digamos, no, ¿cómo se llama este? Hay un autor jujeño importante, se me fue el nombre. Bueno, ¿eh? Héctor Tixón y no mucho más, digo, no conocemos mucho más, Es decir, bueno, que rápidamente, digamos, tres autores jujeños, estamos sonados, ¿no? Estamos con problemas. O no sé, o dígame uno, escritores chubutenses. Digo, no, es difícil, en la vida de Santa Fe podemos decir, digo, nos resulta un poquito más fácil, o Córdoba, no sé, tal vez conozcan ustedes, pero, entonces, Planeta no publicaría alguien que no tenga nombre a priori, Planeta no se dedica a construir autores, los autores los construyen en las editoriales independientes y cuando funcionan después son publicados por Planeta, o por, es decir, entonces, ¿por qué deberíamos, o por qué apostaría, ni siquiera deberíamos nosotros, pero por qué apostaría una editorial a algo que no le va a reedituar en términos económicos de manera rápida, inmediata? Entonces, es más el trabajo de fortalecimiento de una región, cultura, etcétera, a través de políticas nacionales o provinciales. Construir las, de vuelta, de vuelta, construir las condiciones de mercado, construir las condiciones de un ecosistema que permita una mayor democratización de la producción y circulación de libros. pero por ejemplo, si yo quiero cosas tan simples como esta, si yo quiero competir en las librerías de Buenos Aires, porque digo, bueno, mi libro, quiero que llegue a la librería de Buenos Aires porque allá hay muchas librerías, porque hay poder adquisitivo, porque hay mucha gente, hay lectores, está bien, es correcto que un editor piense eso. Ahora, si yo soy un editor que publico en La Rioja, pongamos, donde prácticamente no hay librerías y donde ciertamente no hay editoriales, yo publico más o menos con mi imprenta que está acá y diseño con el diseñador a mí, y probablemente esos libros en cuanto a calidad de diseño, no puedan competir en una librería, porque hay algo del nivel de profesionalización o profesionalidad, profesionalismo, digamos, del métier, que no es de un día para el otro, yo no puedo armar un libro, o sea, cualquiera puede hacer un libro, eso es cierto, como dije ayer, las barreras de acceso, el piso de acceso es muy bajo para publicar un libro, ahora, que ese libro sea competitivo, que circule, eso es otra cosa, ¿no? Entonces, el Estado también tiene que, el Estado, de vuelta, lo que yo creo, estoy siendo un poco taxativo con esto, en mi posición, creo que hay mucho trecho para recorrer acerca de qué clase de medidas, y entre otras, es generar los recursos humanos y por ejemplo, hay editoriales universitarias que se fueron creando en los últimos años, que fueron desarrollándose, que no tenían recursos humanos en muchos lugares para contratar, tenían que contratar gente que viajara a otro lado, tercerizar, porque no tenían en su ciudad gente con capacidad para desarrollar libros de calidad, entonces tenemos las asimetrías en términos de recursos en todos los aspectos, en todos los aspectos, y es un problema que puede, si se quiere, revertirse con tiempo y de manera sostenida. Este dato es de canal de distribución según tipo de editor, la empresa editorial que es la que nos interesa a nosotros fundamentalmente, el 56% de sus títulos, es decir, que publican de cuatro libros o más, 56% de sus títulos los comercializan en librerías. Esto quiero señalar porque es importante, las librerías siguen siendo importantes para la distribución de los libros, y si, por ejemplo, esta es información de la Cámara Argentina del Libro, si estamos en la Cámara Argentina de Publicaciones, que para ellos los editores son los que publican creo que 10 o más títulos, o sea, amplía el rango, o sea, sube el piso de una editorial, ahí llegamos al 80 y algo por ciento que usan librerías, o sea, mientras más grande una editorial, más necesita el canal librero, es el principal canal de venta. Esto es un número aproximado en función de la CAP, de la Cámara Argentina de Publicaciones, de la cantidad de librerías que hay en el país y cantidad de habitantes por librería en las regiones. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es la que tiene más librerías por habitante. Y después, mientras más nos alejamos, digamos, del centro, más problemas tenemos. Nosotros que seríamos, bueno, ustedes Santa Fe seríamos, creo que región centro, sí, nosotros estamos en la región centro, Santa Fe y Córdoba, hay una librería cada 48 mil habitantes, casi 49 mil habitantes. Pero de vuelta, si ponemos la lupa, vemos que por ejemplo en Córdoba hay zonas, yo les digo, en cuatro cuadras tenemos la mitad de librería que hay en Córdoba. Eso significa que en toda la provincia, o sea, si nos alejamos la ciudad, en la ciudad misma ya hay barrios enteros donde esta proporción estalla. Y hay pueblos y ciudades enteros que no tienen librería directamente. O sea, que también estas cifras es para discutir y es para verlas en detalle. y Córdoba que es una provincia con cierto poder adquisitivo, con universidades, etcétera, tienen muchos problemas en ese sentido. Pero bueno, toda la provincia Cuyo, o sea, ¿qué está tomando Cuyo? San Luis, San Juan y Mendoza. 65 librerías en tres provincias. No significa que después no haya papelerías que vendan o supermercados que vendan libros. Puede vender Becel en un supermercado, siempre a precio fijo, pero puede vender. En Patagonia 75 librerías. De vuelta, hay mucho trabajo por hacer si se quisiera y si se analizaría, si se analizase esto. Estos son datos que le pedí a editores amigos. Esta es una editorial independiente de Buenos Aires, le digo, ¿cómo distribuís vos? Y me pasó este dato. Digo, para saber que en Buenos Aires, es una editorial de Buenos Aires, una editorial independiente medianamente consolidada. En editoriales de la ciudad de Buenos Aires, de Lamba, área metropolitana de Buenos Aires, 58. Que también eso más Jenny y Cúspide, que están distribuidas a lo largo del país, 25 más o menos cada una. Gandhi, siendo Gandhi 15, interior, independientes, o sea que, fíjense, en todo el interior, en todo el país, esta editorial que es bastante buena, llega solamente a 60, bueno, no, perdón, a las cadenas, a las cadenas que están en todo el país, Gandhi, perdón, Cúspide y Jenny. Pero, yo me acuerdo si hice bien este cálculo, creo que está mal, pero digamos, alrededor de 160 librerías de, ¿cuánto vimos antes? Tenemos 1.190 librerías, una editorial independiente que funciona bien, funciona bien, independiente, tiene esta capacidad de distribución, alrededor de 160. Tiene un poquito más del 10% del conjunto, ¿sí? Entonces ahí tenemos, nos muestra esto, que hay un serio, serio déficit en la distribución de libros en el país. En este caso, acaban desde hace 5 meses, están distribuyendo ellos y distribuyendo a otras editoriales. Correcto. También es un problema, hay Galerna distribuye, distribuye Valduter, y hay algunas otras formas de distribución, editoriales grandes que al mismo tiempo a veces distribuyen otras más pequeñas, pero es muy difícil cuando tenés una empresa distribuidora grande que tiene sellos muy distintos y entonces, por un lado, ¿cómo te defiende cuando hace distribuye, ¿cómo te defiende libros para que estén en un lugar muy visible, que discute cuando tiene muchas cuentas, etcétera? ¿sí? Es un problema y a veces no quieren tomar las más editoriales, es un problema de cómo acceder o incluso la información, son muy celosos los distribuidores de qué información brindarle acerca de cómo, de cuándo y dónde se venden los libros de cada editorial. Entonces, es una información que así como vemos que Random House la tiene el minuto a minuto de Jenny Ateneo y por eso puede ir calculando, es importante ver si tengo que hacer una tirada nueva o tal forma, o sea, esa información que si bien los editores independientes no van a definir su catálogo por eso, pero es importante porque tienen que hacer una ecuación económica. No tienen, o sea, funcionan de manera ciega, ¿sí? Con el mercado cuando se lo dan a un distribuidor, los distribuidores no les proveen una radiografía de cómo están funcionando sus libros, solamente dicen, bueno, esta es la liquidación, te pago, no te pago, la devolución, etcétera, ¿no? Esta es una editorial universitaria argentina, ¿sí? que distribuye muy bien, ¿sí? cadena Jenny 7, en Ciudad de Buenos Aires librerías universitarias, fundamentalmente librerías de Udeva, provincia de Córdoba, independientes, librerías independientes, provincia de Córdoba universitaria 7, Santa Fe, en total 136, estamos hablando de una muy buena editorial universitaria, ese es el, yo creo que salvo 5 o 6 que podemos rápidamente numerar, editorial universitaria, todos están muy por abajo de 50 o 60 librerías que distribuyen en el país, ¿no? Son ejemplos nomás, ejemplos como para poner sobre el mapa estos problemas de distribución. ¿Un comentario? ¿Pregunta? Ahí tenemos sistemas distintos, hay algunas editoriales que distribuyen, por ejemplo, con Prometeo, ¿sí? que coeditan y distribuyen con Prometeo, otras que tienen su propio sistema de distribución y otras que han creado alguna forma de distribución que llevan de otras editoriales universitarias en conjunto. Pero en general, diría que ni siquiera tienen, muchas que están alejadas de Buenos Aires, habría que averiguar en cada caso, pero imagino que lo deben hacer a través de editoriales universitarias amigas o envíos, hacen envíos particulares pero no tienen corredores, no tiene nadie que visite las librerías, que las trabaje, digo, las universitarias, ¿no? Estébucionos. Estébucionos. Sí, pero no es, yo entiendo y es correcto, y si en la REUN se ha, y lo hemos discutido muchas veces, no es lineal, es más complejo, porque ahí nos metemos al complejo, y bueno, ahí tenemos, nos puede hablar de la existencia, estoy hablando yo, debería hablar ella, no tengo, complejo mundo de las editoriales universitarias, que están atrapados por ahí en lógicas políticas institucionales de diversas clases, entonces sus posibilidades de márgenes de acción son limitados, tienen muchas trabas administrativas burocráticas, entonces muchas se terminan restringiendo al trabajo puramente de editar libros, entonces hacer un proyecto que se desprenda de distribución implica una inversión en energía, que tienen que negociar fuertemente, vengo bien ahí, que tienen que hacer una negociación fuerte, y que no en todos los casos hay un apoyo en ese sentido, por más que en sus objetivos lo más normal, correcto sería, o lo más simple, digo, tercerizar, que haya una distribuidora externa. Ahora, también hay un problema, porque en términos más generales, las ediciones universitarias en Argentina no es que gozan de enorme prestigio, la edición universitaria, podemos decir nombres, tal, 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 pero hay un problema de reconocimiento, decir, bueno, la edición universitaria es como los programas de estudio, veamos los programas de estudio, ¿cuántos, bibliografía, programas de estudio, tienen ediciones universitarias? Libros, bueno, en realidad uno diría, bueno, siglo XXI, Fondo Cultura, Manantial, Biblos, etcétera, eso, y alguna editorial universitaria, porque hay algún título, pero en general no tienen, o por lo menos creo que yo creo, no tienen un efecto importante, eso que lo entienden los académicos, que sí quieren publicar ahí, pero después no las usan en su bibliografía, y ahí hay un problema, también lo entienden los distribuidores, los distribuidores dicen, mira, yo no te voy a distribuir tus libros, que hablan de no sé qué, no sé qué, que yo no voy a poder vender, te voy a tener que devolver, a mí no me sirve económicamente, no me resulta rentable distribuir, estar desde Mendoza, Universidad de Cuyo, Mandela a Buenos Aires, libros que no tienen viabilidad, entonces ahí empieza a haber un problema. ¿Puedo decir que la distribución de los libros de los proyectos de la economía? Eso sí. Eso sí hay, eso sí hay. Es decir, en la medida de lo posible y en la medida que se plieguen algunos acuerdos, existen las librerías universitarias, cada uno en su campus, o algunas que son un poco más ambiciosas y ponen librerías en otros pueblos, ciudades, y en ese sentido sí hay una circulación interna de las librerías universitarias, de las editoriales. No. Sí, 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 cierra ahora. Del Consejo Interuniversitario Nacional. Sí. ¿Querese? ¿Querese que... Dice, no, más. No, no. ¿Querese? ¿Querese que lo que lo que se trata es visibilizar el trabajo de las literarias universitarias? De hecho, la idea era que LUA, que es, digamos, que es la Universidad de Cuyunas, para la Universidad de Cuyo, se transforme en una distribuidora para el trabajo de la librería universitaria y después incorporar también librerías en el entecemento, porque no sólo hoy el año es el año universitario. Tenemos claro que no se sostiene una librería de Buenos Aires, sino la ley es el año universitario. Pero bueno, se suscribe a los números y no a la decisión política, a darle disminuidad a la nueva progresión social. Y nosotros no tenemos solamente producción académica, todo lo contrario, hay un tratado bastante interrumpido. Absolutamente. A diferencia de muchas redes universitarias... Sí, creo que es un tratamiento que hay en Santa Fe, la diversidad de literarios es un tratamiento. Bueno, pero no sé si no, no sé si no, no sé si no. Pero tiene muchos hoy ven. Cuando estoy, está ya una institución política, apoyando una de tres universidades. Entre cada uno de los rectorados, también... Pero dentro de la misma universidad, me parece que también no hay la voluntad de que... Eso sin duda, pero una cosa, entre el ideal, lo que estaría bueno que suceda, y la editorial es que la mayor parte de los casos, no en todos, son botines de guerra, cotos de políticos, de los vaivenes políticos. Digo, no en todos los casos, porque hay casos que tienen estructuras un poquito más consistentes, con concursos o alguna forma que le da estabilidad a los cargos, eso les permite resistir a los embates políticos, pero en general los proyectos tienen muchos vaivenes. Y lo que mencionaba recién acerca de lo biblio diverso, los catálogos, está buenísimo porque es el modelo Spivaco. Ahí Boris Spivaco inventó una forma de edición universitaria que es muy particular de Argentina. Y marcó un modo de hacer libros donde para nosotros no es raro que una editorial universitaria pueda hacer libros de literatura o libros infantiles. No es que tiene que ser la University Press Yankee norteamericana restringiéndose a libros académicos y con un tono académico. Acá la concepción es otra. Podemos hablar largo de las editoriales universitarias, que me parece que es un caso fascinante, porque es un modo del estado mediado por las editoriales universitarias y en esa mediación resulta un esquema muy complejo. Bueno, el otro factor que me parece que es el más conocido por todos, que es el desequilibrio económico... ¿Quieren descansar? No, ¿está bien? ¿Está bien? No, 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 yo puedo seguir tres días con esto, pero... No, hay un desequilibrio, la asimetría producida por una concentración económico-comercial, que es lo que yo les mencionaba antes. En esos polos, lo que vemos en el mundo es un proceso de concentración, de fuerte concentración de empresas que van progresivamente comprando otras editoriales existentes, y van racionalizando, achicándola, reestructurándola y transformando sus catálogos y perdiendo autonomía ese mercado, ¿no? Bueno, no, antes diré eso. Bueno, sí, les muestro esto. Estos son los sellos del Grupo Planeta. Esto es el Grupo Planeta. Y estoy hablando solamente de las editoriales. Solamente de las editoriales, porque también tiene otra clase de negocios. Este es el rango de intervención que tiene. Salud. Pero no se trata, y este es un problema, una cuestión muy importante. Este proceso, que lo vemos en Grupo Planeta, pero lo podemos ver en prácticamente todo el mundo y con distintos grupos, se inicia con un proceso lento que va incrementando su velocidad de adquisición de sellos. Van coptando, copando mercados. Pero en realidad no se trata solamente de una compra. Porque si fuera así, bueno, la compran, siguen editando igual. Nada, publican libros. Si Sudamericana es comprado por Random House, o MC por Planeta, bueno, tiene un lindo catálogo, se irá editando bien. Pero no es así. Y en realidad la compra también vino de la mano de un proceso más global que no se da solamente en el mundo del libro, que es el pasaje de una lógica, si se quiere, industrial, a una lógica financiera. ¿Qué significa esto? Una lógica industrial tiene, como cualquier clase de industria, en este caso la industria del libro, un X porcentaje de rentabilidad esperado. Digo, bueno, el libro es una industria de baja rentabilidad. Voy a ganar 5, 10% de ganancia, no sé, 7, con vaivenes, por año de rentabilidad. Tengo invertido tanto porque sé que voy a ir creciendo, o tal vez me mantengo, pero crezco, es un negocio familiar. Y hasta ahí, bien, es un negocio como cualquiera. Ahora, ¿la lógica financiera qué significa? Yo soy un inversor, yo tengo dinero. Yo ese dinero lo voy a poner en la clase de producto financiero que me dé más rentabilidad. Entonces, que hay acciones, lo pongo ahí. Ah, no, mira, está ahí petróleo, lo muevo petróleo. Ah, y bono de tal país, lo muevo... Hay negocios financieros más conservadores, menos conservadores, etc. Pero lo cierto es que si yo, como empresa, ya soy una sociedad que cotiza en bolsa, o que tengo mis accionistas, que lo que quieren es, yo puse dinero acá, y te capitalicé como empresa, bueno, ahora yo quiero una rentabilidad elevada, porque yo quiero hacer negocios. Bueno, no me traigas un 5%, un 6% de rentabilidad. Yo quiero mucho más, porque si no, ¿sabes qué? Lo saco y me voy a hacer otra cosa. Yo me voy de tu empresa. Mi empresa no me está dando nada. Me voy a negocios, no sé, soja, cualquier cosa. Entonces, ¿qué pasa? El mercado del libro, en ese sentido, tiene que empezar a competir con otros mercados que no son del libro, que tienen otras clases de rentabilidad. Entonces, la presión que tienen los editores por hacer de sus empresas, empresas rentables, es fuertísima. Entonces, ya no se trata de editar, bueno, si voy a editar un libro que está bueno. No, no, ahora es, no, editame libros que sean bombas, que funcionen muy bien, no pierdas tiempo. Entonces, hay una presión sobre los editores de una alta venta y una alta rotación. Ventas masivas de rotación rápida. Es lo que les decía antes. Es el polo más extremo del mercado económico, es el polo económico del mercado del libro. Es libros que reditúen rápido, que me den una tasa de rentabilidad elevada. Entonces, el catálogo de MSC, o el catálogo de Sudamericana, que existían antes, se ven totalmente transformados. Porque ahora se trata, en realidad, no de editores nobeles, no del premio Nobel, sino nuevos o experimentales. No, publicame, no sé, bueno, Aguinis. Aguinis vende, vamos con Aguinis. Y que si Aguinis te puede publicar un libro por año, vamos con Aguinis. Ahora, Majul vende, vamos con Majul. Va, tirame los libros que vendan. Y con eso empezamos a armar catálogos. Después sí, si vos querés, en este otro sello, vamos a autor de más calidad. Oca, si más o menos cumpliste la tasa esperada de rentabilidad, sí, te vamos a dar el lujo de publicar alguno más. Pero esa es la presión. Y digo, no estoy diciendo como una abstracción. Los testimonios, memorias de los editores, que pueden ver de Mushnik, Jacob Mushnik, pueden ver los libros de, precisamente, Andrés Chifrin, que fue el que primero pensó esta clase de cosas. El libro se llama La edición sin editores. Fantástico el nombre, la síntesis de esa, ¿no? Es decir, una edición donde los editores ya no son importantes. O de calazo, o digo, de editores. Usted ven que esto empezó a ser, desde hace 15, 20 años, la lógica de funcionamiento. Entonces, cuando compraban los grandes grupos a las editoriales, la promesa era, voy a mantener el equipo. Al año y medio, cuando los números le daban, el equipo vuela. Pero también implica una transformación interna. Y esto lo estudió bien Ezequiel Zafferstein, que es un tesista, bueno, ya defendió la tesis, que trabaja en nuestro grupo de estudios de libro de edición en Buenos Aires. ¿Cómo van siendo reemplazados o tienen más influencia actores que a tiempo antes no tenían? Por ejemplo, los que trabajan en comercialización, los que trabajan en marketing. O sea, ya no es que, como toda una editorial que uno puede hacer normal, hago un libro, después llamo al tipo marketing, cómo lo vendés, preocupate por eso. No. Ahora, el agente de marketing está en la decisión de qué libros se publican. Participa en la decisión de cómo se construye un catálogo. Porque si piensa el catálogo, como decía antes, se anticipa la oferta. ¿Qué puede interesarle? Y el de marketing sabe mucho mejor que un editor acerca de qué hay que publicar. El discurso, la lógica económica y de marketing, entra, o sea, penetra, impregna el razonamiento de los editores y las editoriales y empieza a organizar los catálogos. Bueno, no totalmente. Ahora, ¿qué pasó? El caso, pongamos el caso PAI-2, que es un caso bastante paradigmático en el sentido. PAI-2, un sello argentino de mucho renombre que renueva en general las ciencias sociales y humanas, pero en especial la psicología, psicoanálisis, psicología social, psicología infantil. Se crea en el año 45, es decir, antes del proceso de modernización de las ciencias sociales y humanas de fin de los 50, PAI-2 abre un discurso nuevo. PAI-2 fue fundamental en la apertura del discurso psi en todas sus variantes en Argentina. Y es clave. Traducciones, discusiones de autores locales. Fue un... Bueno, ese sello PAI-2, creado por Bernstein y Butelman en el año 45, también por un proceso de desgaste familiar, de ventas internas, deciden que, bueno, ya un poco estaba agotado eso, y Planeta lo compra. Principio de 2000 y se extiende hasta el 2008, creo. No me acuerdo bien exactamente la compra. Es decir, termina de hacer el traspaso, creo que es en 2004 que se hace la compra definitiva. Vemos que gran parte de las colecciones, o los autores, algunos autores emblemáticos siguen, pero gran parte de las colecciones empiezan a desarmarse y empiezan a incorporar autores que no tienen nada que ver y empieza la autoayuda fuertemente a entrar en PAI-2, o libros que ya no tienen nada que ver, o formas de psicología, que está bien, que no está mal que incorporen y renueven, pero que claramente no tienen nada que ver con formas mucho más cercanas a la autoayuda, pero porque, lo conozco de cerca, la presión sobre la ex-editora de PAI-2 para vender hizo que se desdibujara el catálogo. Y en los comentarios de los libreros es, bueno, un poco se perdió PAI-2, ya no sé lo que es PAI-2. Ahora hay un nuevo editor de PAI-2, que es Martín Sivak. Martín está un poco reinventando el sello, tratando de reencauzarlo, para que no pierda un poco aquello que lo identificaba. Pero es un caso donde la presión de rentabilidad hace que, todo bien, el librito de psicología, no sé qué, pero si no está vendiendo. La guía, digamos, de acostumbrar en realidad. Pero digo, evidentemente, compras, entonces, porque avienten, tenían un prestigio, una línea editorial, que tenían una especie de lectores ya formados. Porque PAI-2 tenía, pero los lectores formados, busques, pero como le dió, sabían que busque, lo publicaba, PAI-2 iba a buscar esta, una vez que publicaba. O sea, que al momento que lo compré en realidad, ¿cómo que sigue sosteniendo dentro de todo? Un poco, que es un sello como un sello, que es un sello para que tenga esa línea, y que va a tenerlo. Ahora sí, cuando va a PAI-2, y dice, no, bueno, ya no es, hay dos, no sé, como que es un mano militar. ¿Y por qué seguir sosteniendo cuando lo van a sostener en cierto político, en cierta línea editorial? ¿Estaba casado? Sí, es una buena pregunta. Hay que preguntar, cuando hacen la compra, ¿qué idea tienen? ¿Cómo se insertan en las unidades, como parte del negocio, como unidad de negocio? ¿Qué idea tiene acerca de eso? Y si después se condice con las expectativas que tienen. Yo, sinceramente, ahí no sé qué cálculos hacen, porque en muchos casos vemos que a veces las cierran a esas editoriales, incluso las compras, las reestructuran, ven que no funcionan y las cierran, porque ven que eran editoriales de prestigio, de nombre, etcétera, pero no se ajustaban los tiempos a necesidades del grupo empresarial. Entonces, ahí empieza a haber ruido, eran empresas que de vuelta funcionaban, tenían prestigio, autores muy reconocidos, los ingresos respetaban una editorial de nicho. Entonces, ¿cómo pasar a una editorial masiva, a una editorial de nicho? Bueno, probablemente vendas algunos títulos bien, pero pierdas todo el público que te era fiel. En fin, ahí hay un problema que de vuelta, que es la tensión entre capital simbólico, perdón, capital simbólico, que entre una apuesta más simbólica y una apuesta más comercial, mercantil. Entonces, de vuelta, eso es importante, la, primero, concentración, extranjerización de los mercados, el argentino como parte de otros mercados, no es excepcional. Solamente que teníamos una buena tradición, consejo emblemático, que fueron comprados, y por otro lado, junto a ese proceso, un pasaje de una lógica industrial a una lógica financiera. Y que eso nos lleva a la primera pregunta, es cómo se eligen los títulos. Y ahí ya vemos que no tiene que ver con una lógica puramente, con decisiones puramente culturales, intelectuales, sino una presión de carácter económico en qué conviene elegir y qué conviene quedar afuera. Entonces, esto ahora es random, random en castellano. ¿Sí? No, no, digo, random es mucho más grande que esto, pero son los libros que tienen acá. Perdón, las editoriales. ¿Qué es? Sí. Hay veces que tienen... Sí, eso depende de cada... De cuántos libros ese sello edite por año. Por ejemplo, Paidós crítica Ariel, se llama Área Paidós dentro del planeta. Entonces, ellos manejan... Tiene toda una estructura propia con algún grado de autonomía. O sea, no solamente un editor, sino su propio sistema de comercialización. Tiene como una forma... Bueno, no su propio... Comparte, pero tiene un grado de autonomía. Hay otros sello más chiquitos que no, que son... Y no hay un modo de funcionamiento. Random funciona de un modo, y el planeta funciona de otro. Pero digo, son... Están muy... Tienen sistemas muy racionalizados adentro. Porque como son estructuras tan grandes y que buscan rentabilidad, que no pueden darse el lujo, y tienen estructuras de vuelta muy costosas. Entonces, tienen que... Racionar muy bien el funcionamiento. Yo me acuerdo haber leído un análisis que era muy interesante. Que decía... Hay un punto en que todas van... En que hay una lógica que las lleva todas al precipicio, a las empresas que compran otras. Porque... Vienen con un esquema de cómo se vende el libro, cómo se produce. Entonces, a editoriales que funcionaban, les imponen ese sistema. Cuando no funcionan, la reestructuran y bajan costos. Cuando bajan costos, publican menor libro de menor calidad, porque terminan diciendo, el problema es que no es rentable esta unidad de ese negocio. Esta editorial no es rentable este sello. Entonces, lo achico. ¿Sí? Y cuando lo achico, me quedo sin mano de obra, recursos capacitados. Entonces, queda más débil. En vez de entender que... Entonces, terminan matándolo ese... Y lo que hacen es... Bueno, entonces, compro otra editorial que está funcionando bien, porque hay... Entonces, hay como una lógica y van destruyendo o van disminuyendo su poder. Exagerando, digo. Hay editorial que funcionan bien, ¿no? Digo, y funcionan muy bien. Cuando en realidad el problema es cómo coloco un libro y que hay libros de duraciones distintas. Hay libros que van a durar... Que son de obsolescencia más larga, ¿no? Entonces, si yo le exijo a todos los libros que funcionen igual, lo que hago es no entender que hay mercados diferenciados. Hay lógicas de consumo diferenciadas. No es lo mismo, de vuelta. 50 sombras de Grey que un libro de Bourdieu. Por decirlo, de Foucault. ¿No? Digo, son... No, no. El Simón de la sombra Grey iba a vender bien 5 meses y después no vendió nunca más. Teóricamente el de Foucault no va a vender mucho los primeros meses, pero va... Más allá de que puede haber alguna conexión entre Foucault y Simón de la sombra Grey, ¿no? Pero... En algún lugar... No sé por qué lo pensé, pero... Esto es solamente un ejemplo que tenía guardado por ahí. Podría traer otros. Es el ranking de los libros más vendidos una semana. Una semana del 2015. Pero no me importan los nombres, olvídense los nombres. Aunque si quieren ver, pueden ver que hay una mezcla de extranjeros, argentinos. Pero las editoriales. Entre las principales editoriales de venta no encontramos ninguna que sea... Bueno, incluso Atlántida, yo no sé ahora quién es. Ah, pero es interesante. Margen Izquierdo... Margen Izquierdo es un sello de Majul. Porque Majul publicó... Si mal no recuerdo en Planeta, un libro que fue así, un éxito total de ventas un verano. Y el tipo dijo, bueno, armo mi propio sello. Pero en realidad no es un sello que tenga una estructura, sino que funciona con Planeta. O sea, ahí parte de la edición, de la edición de los libros que lo hace Majul, y después toda la producción y la distribución la hace Planeta. Porque también entendió que parte del negocio Majul estaba en la edición. Es decir, un ejemplito nomás de esto, de cómo entre los primeros siempre números, entre los primeros números siempre están los sellos. Cuando hablamos concentración hablamos de eso, ¿no? Bueno, acá me gustaría entrar ya mucho más para decir, pero para ir cerrando, en realidad, para entrar en la fase final de la presentación de la clase. Que este proceso de concentración no vino sin consecuencias. Es decir, este proceso que fue global, que es global, empezó a generar la aparición de sellos chiquitos, micro sellos, ¿sí? inicialmente bastante pioneros, como aventuras, yo alguna puse en alguna nota aventuras intelectuales, ¿no? Que empezaron a buscar aquellos lugares, sobre todo en un contexto de baja de las barreras de acceso a la edición, que era más fácil de editar. Entonces, mucha gente, o mucha gente, algunas personas se interesaron por la edición, vieron que los libros que a ellos les gustaría leer no estaban en el mercado, la gente que a ellos les gustaría editar, conocidos poetas, a los libros que a ellos les gustaría traducir no estaban en el mercado, ¿sí? Entonces, cada uno, por razones distintas, empezaron a construir editoriales que hoy, podríamos decirle, independientes, entre comillas. ¿No? Con bastantes comillas. Son editoriales que buscaban el nicho, buscaban ahí ese espacio. El otro día fui a una mesa de editores jóvenes, estuve como público escuchando, y alguien le decía, bueno, porque ustedes, la resistencia, los editores. Y un editor decía, sí, nunca me pensé como resistencia, de nada, pero sí como deseo. Para mí, lo que me mueve no es el dinero, yo tampoco es que quiero ser pobre, pero lo que me mueve es el deseo, ganas, entusiasmo, y cuando se acaben las ganas, dejo de editar. ¿No? Esto es lo que me mueve. Es interesante eso, es porque el perfil de lo que llamamos como edición independiente, fuertemente, al menos en un momento inicial, está ligado a una vocación, un deseo, una voluntad. Después, es más complicado que eso, después hay que administrar, hay que distribuir, hay que vender, hay que hacer números, y ahí empieza la fase más, el costado más mercantil del libro, ¿sí? Que como decía Bourdier de vuelta. Totalmente, y después la parte más crematística, esto también es dinero, y hay que hacer las cuentas bien porque si no te fundís. Lo que decía Bourdier, un editor tiene que saber leer y tiene que saber contar. Pero bueno, este proceso sucedió en prácticamente todos los países con algún mercado editorial más o menos importante, en Francia, Estados Unidos también existe, en parte, en Brasil, en Chile, en Perú, en México, cada uno con sus particulares en función de la configuración del mercado. Pero ¿por qué digo que es un fenómeno internacional? Primero, para ver que Argentina no está solo, pero segundo, porque lentamente, y después cada vez de manera más rápida, se empezó a poner en circulación algunas palabras, algún léxico que trataba de dar cuenta de esa realidad. Y dos fueron las palabras importantes, que es editor independiente y bibliodiversidad. Esas palabras son organizadoras, digamos, de una autopercepción. El problema es que ¿qué significa edición independiente? Bueno, es un gran tema, porque vemos que, salvo Planeta y Random, todas quieren llamarse independientes, porque eso es como le da un halo de romanticismo y las habilita política y culturalmente más allá de sus catálogos. Entonces también hay una disputa de quién es independiente y quién es independiente. Uno podría hacer un estudio de los usos de ese término y poder dar cuenta de la cantidad de actores que quieren beneficiarse y movilizar esa palabra para autorrepresentarse y para presentarse frente al resto del mundo. Esta palabra viene del, digo, quien organiza un poco el pensamiento acerca de eso es quien le mencioné antes, Andrés Chifrin. Andrés Chifrin que venía de una familia de editores y que tenía una editorial muy importante en Estados Unidos, recibió el impacto de las compras. Entonces lo describe en este libro y en otro libro que se llama Words and Money, de hecho el libro, el título de este curso, las palabras y o el dinero, un poco se lo robé a Chifrin con su libro Words and Money. donde él describe esa situación, lo describe en carne propia, cómo fue el proceso de adquisición. Entonces empieza a aparecer la idea de la independencia. Pero antes de avanzar con eso me gustaría volver a algo previo. Yo decía que Estados Unidos y Francia funcionan o pueden ser pensados con modelos contrapuestos, modelos paradigmáticos. Y de hecho no es solamente se lo puede ver a través del análisis sino que en efecto chocaron en distintos ámbitos internacionales por cómo pensar la cultura. Si vemos la relación del Estado con la cultura vemos que hay un momento inicial en la formación de los Estados modernos donde la cultura era subsidiaria a la política. El Estado tenía que consolidarse, tenía que armar la nación, tenía que homogeneizar la lengua, etcétera. Bueno, la academia, la academia de la lengua, universidades, editoriales nacionales, había proyectos de homogeneización, premios o tratar de tener un gran autor que sea representativo. Había como una decisión política. Una vez que pasa la fase nacional en los Estados y al mismo tiempo aparece una burguesía ascendente con necesidades culturales y se empieza a desarrollar lo que hoy podemos llamar en términos muy generales industrias culturales. Ya no es que una cultura dependiente o sometida subordinada a la poder político, sino que empieza a funcionar un mercado de la cultura. Entonces la pregunta ahí es, bueno, ¿y el Estado qué hace frente a eso? El Estado se corre, como decíamos antes, acompaña, profesionaliza, interviene, regula, hay distintas formas. Y en ese momento es cuando Estados Unidos y Francia empiezan a definir formas distintas. Estados Unidos va a ser bastante pragmático en este sentido, como siempre, dice, nuestro mercado funciona y lo que hace un mercado fuerte es a lo abeluto el emprendedor, la empresa individual, ahí vamos, ahí funciona el mercado, de hecho, esto se puede sintetizar en la idea, como decían, como dicen norteamericanos, el libro, no es que lo piensen así los libreros, sino, digo, la política pública norteamericana, el libro es un bien más, es un bien mercantil más, y por lo tanto, no debe tener ninguna regulación específica, no es un bien distinto, es un bien de mercado y que funciona con la lógica de mercado, y como les dije, cuando la lógica de mercado no tiene la presencia del Estado, funciona con la lógica de mercado, el más fuerte domina y el más fuerte establece las reglas de funcionamiento, vinieron Borders y Mercenobles, después vino Amazon, se comieron, así funciona, no hay regulación. Francia, por el contrario, chocó con Estados Unidos en dos lugares, en la ronda de la OMC, en una de las rondas del GATT o del OMC, y en la UNESCO, donde Francia decía, no, los bienes culturales no son un bien más, sino son bienes excepcionales, son bienes distintos, y que por lo tanto tiene que ser protegido. Les leo un poco lo que planteaba la declaración universal de la UNESCO sobre diversidad cultural del 2001, que un poco se hizo a instancia de Francia. Francia empujó para que la UNESCO vaya como construyendo la noción de diversidad cultural, que hoy para nosotros es casi como un lugar común hablar de diversidad cultural, porque es un proceso político de incorporación de este léxico. La diversidad cultural es tan necesaria para el género humano como la diversidad biológica para los organismos vivos. En este sentido, constituye el patrimonio común de la humanidad y es reconocida y consolidada en beneficio a generaciones presentes y futuras. O sea, políticamente hay que proteger, es importante, la diversidad, no podemos dejar que haya actores que dominen, monopolicen. Y dice más adelante, Las políticas culturales, en tanto que garanticen la libre circulación de las ideas y las obras, deben crear condiciones propicias para la producción y difusión de bienes y servicios culturales diversificados. Gracias a industrias culturales que dispongan de medios para desarrollarse en los planos local y mundial. Al tiempo que respeta su obligación internacional, cada Estado definir su política cultural, es decir, las políticas culturales deben crear las condiciones propicias para la producción y difusión de bienes y servicios. O sea, que es la política cultural la que tiene que intervenir y crear condiciones de funcionamiento. De ahí surge la palabra que en realidad tiene un origen medio chileno, porque se empezó a discutir en Chile, después fue recogido por Francia, la idea de bibliodiversidad. Como hay diversidad biológica, etcétera, también la bibliodiversidad es una medida para ver cuán democrático, cuánta diversidad, va a redundancia, de libros hay en un mercado. Mientras más diversidad de libros, porque a ver, uno diría, bueno, hay muchos libros, Argentina publica muchos títulos por año, buenísimo, está muy bien que publique muchos títulos. Ahora, si publica mucho de lo mismo, es decir, muchos libros prefabricados, o muchos de la misma clase de libros, bueno, en realidad hablamos de, no hablamos de una diversidad, se tiene que publicar o idealmente esta propuesta recoge la idea de que se tiene que publicar mucho, por supuesto, pero también mucho y distinto. Y es importante, y ahí la política tiene un rol importante que cumplir en organizar y promover a estas pequeñas editoriales que, si no, se ven aplastadas por la lógica mercantil. un ejemplo claro de esto es, en el 2000, primera semana del 2016, se liberan las importaciones de libros para Argentina, irrestrictas, ante un sistema que tenía su serie de deficiencias como el sistema de limitación de la importación de kirchnerismo, pero que aún con su serie de deficiencias lograba un mercado dinámico, interesante y permitía la producción, viene el nuevo gobierno y habilita y abre inmediatamente y ahí, y aparte fue un buen experimento porque fue casi una de las primeras medidas que tomó el gobierno, todavía ni siquiera estaba aterrizando en la gestión y toman la medida de apertura y ahí larga como una campaña de tuiteros así importante asociando apertura de importaciones libro libre o liberemos al libro, si, libro libre, liberemos al libro y más importación implica más bibliodiversidad, o sea, usan la palabra bibliodiversidad para eso, en cierto sentido es correcto, en solo cierto sentido, porque hay, es verdad, hay libros que no se producen en Argentina, eso está buenísimo que entren, está bárbaro, hay libros que no podemos acceder, ahora, lo que sucedió es que entraron una cantidad de saldos españoles y producción masiva barata que imprimían en otros lados, que lo que hizo fue desplazar la producción argentina y ante una situación de crisis económica donde la gente consumía menos, encima llegaban libros importados que asfixiaron más aún la edición argentina, entonces, y eso yo lo escribí en una nota en Página 12 muy rápidamente, que era muy fácil prever eso, digo, no había que ser muy, solamente había que estar leyendo más o menos los datos para entender lo que se venía. Lejos de propiciar la biodiversidad, que antes siempre llegaron libros, acá en Argentina no es que se prohibió la importación, había limitaciones torpes, pero siempre había posibilidad de importar, ¿sí? o sea que no es que, como alguien alguna vez me criticó a mi nota diciendo, vos defendías que no sé la prohibición del ingreso de libros porque es la censura del gobierno anterior, yo nunca dije eso, digo, primero que el gobierno anterior no censuró a nadie, que no había listas negras de libros, era una medida económica mal hecha, pero no se prohibía el ingreso de títulos particulares, no hubo censura. Y de repente se abre y entonces, de vuelta, la biodiversidad está dada en parte por la importación, es cierto, solamente en parte, pero fundamentalmente por las condiciones de producción. Lo que vemos en Argentina, lo que estamos viendo es un problema espacial, geográfico, donde hay condiciones de producción, donde no hay biodiversidad, el país está hiper concentrado, donde el mercado cada vez está más concentrado, es decir que las posibilidades de que un editor pequeño y mediano circule en las librerías es en base a muchísimo esfuerzo y no siempre llega, y a una potencia dominante, un poder dominante de los grupos concentrados. Entonces, la discusión de la biodiversidad, si queremos que un país tenga una producción muy diversa de títulos, pasa por las condiciones de producción y menos por una medida aislada que es la importación. Si esa importación en definitiva termina impactando y debilitando la producción, estamos teniendo de vuelta una medida adversa. Bueno, entonces, la idea de edición independiente y biodiversidad son centrales en ese momento. Como ven, se forma, no sé cuántos saben, pero se forma en París la organización de la alianza editoriales independientes, que tiene redes en todo el mundo y hay otras declaraciones. Empieza a funcionar como un grupo. En Argentina, la primera expresión de esta versión de la edición independiente la va a tomar Edinar, de la mano de Guido Indig, que va a ser básicamente tratar de contrapesar con algunas medidas más bien comerciales, bueno, organizar para tener más vidriera, tratar de hacer listas de libros, empezar a usar la marca independiente para posicionar sus libros. Yo tengo una edición cuidada, un catálogo diferente, etcétera. Esa fue la estrategia de Guido Indig. Pero no fue el único que usó el término independiente o que lo movilizó. Bueno, esto nada, gente con la que se ha reflexionado sobre el tema, con la que trabajo. Estas son revistas de biodiversidad, la alianza de editores independientes. Bueno, chau. Estos son los colectivos que les mencionaba ligados a la alianza internacional de editores independientes y como vemos de Argentina está Edinar que se funda, que se crea en el 2005. Hoy está más bien apagada Edinar, no tiene demasiado, fue como un momento muy inicial. Las editoriales que conformaban Edinar eran editoriales preexistentes, no de esta época, sino que se habían creado pero ya tenían una trayectoria y que tratan de beneficiarse de esta idea, de usarla inteligentemente. Pero también hacia el 2003, 4, 5, hay una explosión de editoriales independientes en Argentina. De vuelta, entre comillas independientes porque es un término muy disputado. Hay una explosión, muchísimas, y que se mantiene la tasa de crecimiento hasta el presente. Ahora, también fueron desapareciendo muchas. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que editar es mucho más que elegir un libro, como les decía antes. Pero en ese proceso van pasando muchas cosas. Una de las, una otra expresión, digamos, de la edición independiente fue la feria del libro independiente de Buenos Aires. Feria del libro independiente y alternativa usaron, pero por ahí cambian y ponen alternativa, amorosa, amable, juegan con los significados de la. Fue más bien asociar, este fue un proyecto que tuvo mucho impacto cultural y que también de alguna manera fue perdiendo vigor en los últimos años. Esta forma de pensar lo independiente que era lo independiente menos como un proyecto comercial o de catálogos individuales, sino vincular a lo independiente a la vida política y cultural de los sectores críticos, más contracultural, donde entonces había música, comidas, cooperativas, es decir, poner el libro en circulación con otra clase de intervenciones politico-culturales. Y ahí estaban, de las editoriales cartoneras a las editoriales martesanales, editoriales micro-editoriales o algunas un poquito más grandes, pero esa fue una estrategia posible que duró un tiempo y también estuvo muy asociada al calor de los primeros años del kirchnerismo, ¿no? Es decir, donde todavía la experiencia del 2001 se proyectaba hacia adelante donde las tomas, las cooperativas, el autonomismo y muchas expresiones de esa clase tenían un vigor. La FLIA, que sigue existiendo, de vuelta, ya no con tanto vigor, está muy asociado a esa experiencia. Y también a la experiencia de las cartoneras, de vuelta, las cartoneras fueron una... Sí, siguen siendo, pero en su momento fue una experiencia muy, muy interesante. Bueno, acá, porque A, bueno, no lo voy a detallar, eso ustedes pueden leerlo, pero solamente la primera A dice, alternativa, autogestiva, amiga, amorosa, andariga, alocada, abierta, ¿no? Es el juego que hacen con la A de FLIA. Esta es la expresión que en el último tiempo se ha ido consolidando y ha ido organizando lo que podemos llamar la edición independiente hoy, que es la feria de editores. La feria de editores que van por su séptima edición, ¿sí? Que se hizo este año con un éxito notable. Ayer Nico Manzi decía que él había pedido anotarse para la del año que viene y que ya había trescientos y pico anotados y que van a ser alguna especie de curaduría, selección. Es interesante porque esta feria en realidad se hacía en una radio, en la radio de la tribu, hicimos cuatro ediciones, cinco ediciones, en un lugar muy chiquito en Buenos Aires donde había 15, 18 editores y de repente hubo tal demanda, o sea, me acuerdo, yo iba a las ferias de la tribu, no se podía estar de la cantidad de gente. Entonces, en un momento dijeron, bueno, y si cambiamos, abrimos el espacio y el salto que dieron fue impresionante, ¿no? Al año siguiente lo hicieron en un lugar mucho más grande con mayor número de editoriales y no dieron abasto, realmente de vuelta se abarrotó. Y el año pasado, perdón, este año, que yo lo estuve un poco dando la mano en algunas cosas, sumaron un día y en un espacio más grande y había colas de hasta una hora y cuarto para poder entrar. Es decir, de vuelta, hay algo que está pasando con la edición independiente y ellos creo que encontraron, ya no se trata de la expresión más militante contracultural ni de editoriales comerciales que tienen su primer vía a las librerías, sino son editoriales que trabajando con las librerías también piensan que pueden organizarse desde otro lugar, ¿no? Y posicionarse. Sí, sí. Hay una estrategia muy inteligente, ellos trataron de diferenciar. Esto está organizado, a ver, todo tiene nombre y apellido, está organizado por los editores de la editorial Godot, Víctor Malumian y Hernán López Huini, que ellos pelearon hace rato y ahora crearon esto, que ahora tienen su propia distribuidora, son gente especialmente activa y que piensan, tienen alguna reflexión sobre el conjunto, no solamente sobre su editorial, sino... Y hay eventos profesionales, no solamente de venta de libros, también hay eventos, esto sucede a la tarde, a la mañana hay reuniones con profesionales de edición para discutir acerca de la edición, etc. Pero, por ejemplo, a medida que avanzan, van teniendo distintas clases de desafíos y problemas. Uno desafío fue cierto enojo por parte de las librerías, librerías independientes que venden sus sellos. O sea, no son las cadenas, son pequeñas librerías que dicen, yo durante el año te vendo a vos, ahora vos venís en tres días, vendes, me estás compitiendo a mí, me estás haciendo un problema. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Bueno, ok, entonces lo que vamos a hacer es un catálogo de librerías, ustedes mandan su información, se describen, etc. Y nosotros vamos a hacer un catálogo donde van a estar las editoriales que participan acá con una pequeña descripción, con su link, etc., a página de internet, y todas las librerías con la descripción de qué clase de librería, etc., para decir, bueno, durante tres días al año ustedes pueden comprar en la feria de editores, durante 362 ustedes pueden comprar en estas librerías que tienen nuestros libros. Entonces empieza a haber una alianza estratégica entre estructuras afines, entre editoriales y librerías independientes y empiezan a funcionar. Ahora, es interesante porque Víctor y Hernán, de vuelta, reflexionan sobre esto e hicieron una serie de entrevistas a editores independientes de distintos países de América Latina y publicaron en Fondo Cultura Económica un libro que se llama Independientes de qué. Yo les di una mano en la introducción, en el libro, con algunas cosas que yo dije acá en realidad están ahí en esa introducción que las conversamos en su momento. Es interesante porque ellos definen independiente, somos nosotros. No lo dicen así, pero más o menos uno puede. De todas las formas, el arco enorme de editoriales independientes que hay, la independiente somos aquellas que tenemos un catálogo cuidado, que priorizamos el catálogo antes que la venta masiva, etc. Pero también que queremos que nos vaya bien, queremos vender, queremos promocionarnos bien, queremos distribuir, queremos exportar. Es decir, tiene una idea muy profesionalizada o profesionalizante de la edición. Si quieren mejorar cada uno de los pasos o de las tareas de la edición, quieren hacerlo bien. Y buscaron editoriales de América Latina muy análogos a ellos. Y la entrevista está buenísima porque es un manual de buenas y malas experiencias, de buenas prácticas. O sea, buenas y malas prácticas y cada uno va dando su experiencia. Y para un editor es muy útil porque uno puede haber una especie de compendio de cómo pensar la edición de esa clase de editoriales. No son ni microeditoriales ni editoriales consolidadas. Son editoriales independientes que en México, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, están pensando sus catálogos y pensando cómo insertarse y disputar espacios en el mercado. Ya no disputar a través de, hola, soy independiente y por eso merezco tu atención. No, es decir, no, soy independiente pero aparte voy a la librería y te pongo el libro al frente para que lo elijas y voy a hacer buena prensa y voy a hacer una colección que apunte. En fin, cómo pasar de una cosa más reivindicativa en términos políticos, como podría ser la FLIA, a una apuesta por entender que finalmente el libro trabaja en el mercado. Finalmente el mercado no puede ser desatendido. No puede tardarse de vista el mercado por más romántica que sea la experiencia de edición. Ahora, a mi juicio, lo que se viene, necesariamente, porque están creciendo, hay más demanda de otros editores y están empezando a pensarse. Una vez que la gente se encuentra y empieza a encontrar elementos comunes y inferencias, es una discusión política. Yo creo que el próximo paso es hacia dentro de la Cámara Argentina en el libro o directamente peticionando, discutiendo con el Estado, pero ellos tienen alguna reflexión sobre cómo, y todavía creo que no terminó de madurar ni de sedimentar eso, pero lo que se viene en algún momento es alguna clase de, no digo discusión pública en términos de política grandilocuente, sino es políticas, medidas, cómo trabajar con el Estado, cómo el Estado tiene que proteger, en fin, creo que es parte del horizonte. Entonces, en Argentina en este momento, cuando se crea una editorial independiente que se sigue creando, ya no estamos en las condiciones del 2003, 2004, donde es toda una experiencia novedosa. Ahora tenemos un sector muy desarrollado, muy consistente, con problemas económicos serios por la crisis, pero que está en condiciones de sobrellevar la crisis y al mismo tiempo de incorporar a nuevos actores y socializar esas prácticas. Estas son fotos de la feria. Bueno, hasta ahí. ¿Sí? ¿Bien? Le muestro algo muy rápido y dejamos cinco, por lo menos cinco minutos para conversar. Bueno, está abierto cuando quieran, por supuesto, ¿no? Pero lo que voy a hacer ahora es rápidamente mostrarles un arco para ver que mucho de lo que estuve hablando se expresa de manera muy concreta en los modos en que las editoriales se presentan, en la medida que funcionan. Esta es una elección, ¿no? Blat y Ríos. Es una editorial conocida, literatura, poesía. Son dos, acá tenemos, ¿no? Mariano Blat y Damián Ríos. Entonces, ahí hay una descripción de quién es cada uno. Entonces, le hacen una descripción en la revista Los In Rocks. Dice, así como los ven, series concentrados, Mariano Blat, Damián Ríos son quienes en el parograma de la edición argentina, perdón, perdón, la edición independiente viene dando pasos gigantes con su pequeño sello de editoría Blat y Ríos, etc. Este año, 14 títulos. Bueno, entonces, hay como una descripción de quiénes son y hasta ven las poses y la actitud. Son dos pibes que a ellos les gusta leer, escriben, etc., que se animan a... Y si ven, desde los títulos hasta la estética, o los autores, no son, están lejos de canon, ¿no? Son, apuntan a un nicho, apuntan a colocar, a insertar autores, a ver ciertas discusiones, ¿no? Y vemos alguna clase también de innovación estética, o por lo menos de riesgo, asumen algunos riesgos estéticos con la representación. Esta es la bestia equilátera, es otra que uno diría está un poquito más consolidado, más grande, que Blat y Ríos, pero que también estaría dentro de lo que podemos llamar de términos muy genéricos, edición independiente. No, solamente para que ven las tapas. Bueno, Aira publica acá, pero también publica en muchos otros. Adrián Hidalgo, sí, ya hablamos de un sello con más potencia, con más presencia, con libros incluso de mayor volumen, con autores clásicos, con decisiones editoriales estratégicas como obras completas, ¿no? Por ejemplo, Antonio Di Benedetto u otros autores han hecho apuestas, o incluso muy buenas traducciones de ensayistas. Ellos han, por ejemplo, Agamben, que ahora es un lugar bastante común en citar a Agamben, ellos fueron los que empezaron a traducirlo y movilizaron a Agamben. En fin. De vuelta, Adrián Hidalgo, Ben, una linda estética, o libros que uno a priori le llamaría la atención, eso que yo decía, esa cosa mágica de ir a buscar el libro, bueno, esta es la clase de libros que, a ver, yo por lo menos los abriría. Bueno, rápido. Edasa, que ya ahí nos empezamos a mover, empezamos a correr, ya más al centro, nos vamos corriendo lentamente, todavía está ligada a un polo más cultural, simbólico, pero empezamos a correr y acercarnos al polo más comercial. O sea, hay una mezcla, podemos ver, ya, por ejemplo, el libro este, El Último Reino, Nortumbria, que si ven la foto parece Game of Thrones, directamente a autores, que ellos publicaron, si mal no recuerdo, a Laura Alcoba, a Perla Suez, que son autoras muy reconocidas, pero tal vez no sean bestsellers. Gamerro, Mempo Giardinelli, son nombres por ahí un poquito conocidos, pero que, de vuelta, no son, digo, no es Florencia Bonelli, un nombre así fuerte, ni piña. Bueno, ahora directamente, o sea, pasamos de Edasa a Planeta, y como pueden ver acá, desde el modo de presentación de la página, con un gran banner, Martín Caparrós, el nombre grande, porque entienden que lo que venden son los grandes nombres, el nombre es fuerte, en muchos casos, o si no, temas hiper controversiales, o muy de moda, es como, se mueven en ese rango, ¿no? Por un lado, Martín Caparrós, y después, ven abajo, Wilbur Smith, es un clásico del bestseller, está de Caparrós, y la estética, ya no hay ninguna clase de apuesta, de innovación, de vanguardista, bueno, directo, por ejemplo, la vida de Barreda, ¿se acuerdan que mató a la familia? Conchita, se llama el libro Ricardo Barreda, el hombre que no amaba a las mujeres, ¿no? El autor es absolutamente indiferente, no importa quién es, lo que importa es Conchita y la cara de Barreda. Por ejemplo, Daniel López Rossetti, Ellas, muy grande, y abajo dice, Cerebro, Corazón y Psicología de la Mujer. Ahí lo que vemos son libros que buscan a un público, que de vuelta, no es el público ni de Adrana Hidalgo, no es el público de la bestia equilátera, y mucho menos de Platiríos, están apuntando a un público, un público más estándar, masivo, general, con libros que, podemos decir, prefacturados, cuya factura puede estar predeterminada, puede pensar esos libros antes que sean elaborados, a partir de ciertos moldes. Bueno, acá son las editoriales que tienen, sí, ya lo vimos antes. Y esto, por ejemplo, es uno de los banners, cómo va pasando, con un esqueleto, festival de la grafemia, y rápido, quien no tema las remembradas imágenes escamosas que lee estas páginas, en fin, así con frases fuertes. Y esto me divirtió bastante, esto es publicado por MC, yo no tenía ni idea quién era Tini de Bucourt, o sea, mujeres felices, belleza sin tiempo. Entonces dije, vamos a ver quién es Tini. Y yo busqué, esto salió en revista para ti, dice, es el espíritu de Tini. Y ella, así fuerte, la imagen de ella sonriendo, una señora grande, con la foto cuidada, sonriendo alegremente. Dice, el espíritu de Tini, ex ícono de la moda, tiene de Bucourt, fue y volvió, entre comillas. Literalmente. A seis años viajó a la India acompañando a su marido, un diplomático uruguayo, y desde entonces asegura haber renacido. Con menos prejuicios y límites, y con más fortaleza y sensibilidad. Este año instaló una pequeña India, en su nueva casa de punta del este, y de allí se anima a hablar de yoga y frivolidad, de lo bueno y lo malo, lo feo y de la auténtica belleza. Nada, ahí claramente, ya la imagen, la foto, empieza a ubicar en otro contexto. Esto saqué fotos hace un tiempito, para también que vean, es una enorme, esto es un edificio de Buenos Aires, y una enorme publicidad, de cuantos, o por lo menos, cinco pisos del tamaño, en Scalabrini, Ortizzi, Paraguay, de un libro de Fernández Díez, del periodista de la Nación, una novela romántica de Fernández Díez. Es decir, es el mercado, esto es mercado puro, es decir, la capacidad que tiene, y como me dicen muchos editores, poner un cartel en la calle, te garantiza altas ventas, y poner el semejante cartel, probablemente muchas más ventas. No cualquier editorial, tiene los recursos, para hacer prensa, para hacer gráfica en la calle, y mucho menos, para un cartel de este tamaño. Frente a eso, sería dable pensar, y bueno, el Estado podría promover, que haya, programas culturales, en la red de televisión, que los hay, pero cómo insertar, o cómo dar el lugar, desde la política pública, a aquellos que no tienen la capacidad. Y esto es formador de gustos. ¿No? Entonces, ¿cómo hago para que circunen otros libros, que logren formar otros gustos, y que no solamente, hacen estos libros preconcebidos? Bueno, Cerati, esto de Penguin, Penguin Random House, Isabel Allende, etc. Y voy con el caso, que a mí me fascina, y con esto cierro, que es Duncan. Digo, me fascina Duncan, porque es la versión, muchos dicen, no, no es una editorial. No, es verdad, puede ser no ser una editorial, porque muchas de las funciones de la editorial, no la cumple Duncan. Simplemente, uno puede decir, es una imprenta, o es un taller gráfico, que te hace un libro, a pedido, pero tiene algo de editorial, intenta hacerlo, tiene los gestos, los rasgos, de como si fuera una editorial, ¿no? Se produce el libro, finalmente. Y está la necesidad, y no está mal, a ver, que haya editorial de autoedición, no está mal, porque mucha gente no accede, no es difícil, es muy difícil poder acceder a ser editado por una editorial más o menos, y ni hablar por alguna que te garantice distribución. O sea, yo, mi experiencia, mi experiencia editorial en sí, es haber publicado, en una editorial, que me hizo un trabajo tremendo sobre mi libro, o sea, un laburo, una discusión, no me dio bola a mí en la TAP, en lo que yo decía en la TAP, porque realmente yo tenía un criterio editorial, me discutieron el título, trabajamos con la prensa, en fin, cuando uno puede percibir en carne propia, lo que es trabajar más allá que yo lo estudie, cuando uno trabaja una buena editorial, se nota la importancia de los procesos editoriales, y de la calidad de los trabajadores que están en una editorial, y eso es la diferencia finalmente en cómo circula un libro, hay una diferencia ahí fundamental. Bueno, nada de eso sucede en Duncan, nada de eso sucede en Duncan, tan es así que Duncan, uno abre la página de Duncan y lo que ve es esto, editorial, dice, publicá tu libro con editorial Duncan, y participá en la Friera Internacional, dos, libraría online, consultá informantes sobre todos los libros públicos, o sea, no hay un libro, no hay publicidad de un libro, o sea, el catálogo no importa, frente a los primeros, que era como fuerza, catálogo, yo tengo todo esto de libro a mostrarte, porque el capital simbólico está en el catálogo, mientras no más nos acercamos al centro, planeta, le importa poco y nada el sello planeta, no el grupo, el sello planeta poco y nada el catálogo, porque ellos venden autores, fuertes, títulos, si ese libro pasa, pasa, ¿no? hay que ir siempre, y vemos Duncan, que está en el costado, más material, ya el libro no importa, porque no hay catálogo, ¿sí? Entonces, publicá tu libro, costos, te dice cuánto, cómo distribuyen, etcétera, acá te explica cómo publicar el libro, dice características, o sea, van adictamente a características del libro, encuadernación, cosidos con hilo, tapa todo color, 300 gramos, hay una descripción de cómo es el libro, y lo descuento para grandes libros, etcétera, y vamos a un lugar que uno puede presupuestar su propio libro, en la página, donde directamente decís, bueno, libro, ponés tu mail, nombre, apellido, ellos te mandan el dato, cantidad de páginas, edición de cuántos, títulos, de cuántos títulos querés, laminado de tapa, porque yo soy mate, soy lapa en tapa, no, sigue, ponés esa información, y ellos te tiran el precio, punto, ahí se acabó la intervención de Duncan, eso no hay un corrector, no hay un editor, no hay alguien que aprensa, uno va a la feria del libro, Buenos Aires, y Duncan tiene un stand bastante grande, y vemos a los autores firmando libros, y es una cosa fantástica, y al mismo tiempo depresiva, porque tenemos a cuatro autores, sentados cada uno en su especie de pequeño escritorio, solos, mirando el horizonte, oteando el horizonte, porque cuando uno compra, pide estos libros, ellos te dicen, yo te llevo a la feria, y te voy a poner como, entonces el entusiasmo es, voy a estar filmando libros en la feria, entonces uno imagina, qué sé yo, a un youtuber de esos que tienen colas, o algún autor famoso, y dice, bueno, yo voy a tener, y no, entonces tenemos cuatro al mismo tiempo, nadie, una hora y se van, no firmaron un solo libro, porque no venden, o sea, no hacen promoción, son gente no conocida, entonces hay algo medio frustrante para ellos, pero fuera de esto, que es bien gracioso, lo cierto es que es un canal, esta, Duncan es la más conocida, y la cual uno más o menos, apunta cada vez que quiere hablar esta clase de editoriales, pero hay muchas editoriales que hacen prácticamente lo mismo, no, la traigo solamente como ejemplo de aquella editorial, donde la dimensión mercantil, es todo, está totalmente despojada, o casi totalmente despojada, porque finalmente el libro, tiene una dimensión simbólica, hay gente que quiere publicar un libro, porque quiere tener su libro, y eso lo saben, y eso venden, o sea, hay algo del libro que es importante para muchos, ¿sí? Bueno, nada, hice un recorrido más bien gráfico, para liberarnos un poco de los números, y lo aburrido de la estadística de ayer, y ver la materialidad, la cosa más concreta del funcionamiento, de la oposición, y del modo en que funciona un mercado, como es el argentino. Había dejado un último capítulo, pero no vamos a llegar, porque esto abre otro tema, que puse Amazon Wars, las guerras de Amazon, que es lo que pasa pasando en el mundo, y lo que se viene, pero me parece que eso queda para otro momento, porque es la una menos veinte. Así que, si quieren hablamos un poquito, y cerramos, si alguien tiene algo para decir. ¿Qué les pareció? Si entendió algo, si tiene sentido lo que dije. ¿Le sirvió? ¿Le pareció que dije algo? Sí, está bien, lo de Amazon, la verdad que no se dice, no se va a dar a cuantar, no se va a llamar a vender algo. Sí, no quiero, porque mi idea era hablar de una cantidad de casos, conflictos que tuvo en este lugar del mundo, para marcar los problemas y cómo se fue ajustando, y qué se puso en juego, y cómo se fue resolviendo eso, porque hace un poquito se firmó la llegada de Amazon a la Argentina, Amazon manda libros a Argentina, pero no tiene estructura en el país. Ahora va a empezar a ofrecer servicios de mailing, de otras cosas más, digamos, de internet, Amazon. No de venta de libros, pero el paso siguiente va a ser la venta de libros. Eso se viene. Yo quería plantear, bueno, qué va a pasar, o cómo estamos preparados, o cómo estamos pensando ese fenómeno, y que puede ser bastante movilizante. Realmente puede ser un shock. En el... Salute, Jorge. En el internet, en el internet, en el internet, en el mercado de los libreros, los redes editoriales, en el internet, en el internet, porque ustedes están fuera de lo que Amazon, en el internet, en el internet. Tengo una pregunta, por ejemplo, fuera de internet, y de Amazon. ¿Qué posibilidad de que ocurre que buscan un movimiento editorial no grande, una de las escrituras de los grupos, que son grandes grupos, pero lo menos una de las escrituras de la ley, una de las escrituras de la ley, compartire en un masivo un libro, y a costa de qué? Y cómo... ¿No existe más la prensa contra la maximización de algo? ¿Cómo se llama la maximización de un libro que se hace la falta de calidad? No, yo no... A ver, está muy bien la pregunta, yo no quise decir eso. No, 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 pero está muy bien, está muy bien, es correcto decir, yo no quiero decir eso, ¿en qué sentido? Tal vez se pueda haber mal interpretado y está bien el planteo. Que se venda mucho un libro, está bien, está muy bien, y el mercado tiene que dar para todas las clases de gustos y es correcto. Ahora, y ninguna editorial va a negarse a publicar un libro que le vaya muy bien, por el contrario, creo que en el fondo todos quieren que sus libros vendan y bien. El tema es, ¿en qué medida convertís a tu estructura de funcionamiento y a tu proyecto cultural en una máquina de apuntar a Becerra? Digo apuntar porque uno siempre logra Becerra. Una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es lo que en efecto funciona es si ese libro se convierte en un best-seller o en un libro que vende bien. Entonces, una cosa son libros de buena venta, masivos, o de, hay alguna palabra que era best-seller de calidad, no sé, hay algunas adjetivaciones ahí que, ahora, ¿qué posibilidades tiene una editorial pequeña, independiente, de tener éxito? No, digo, por supuesto tiene posibilidades, en la elección de los títulos. Puedo poner algún caso de ejemplo, por ejemplo, en la editorial Fiordo publicó un libro, que no se va por la quinta edición, más o menos, en muy poco tiempo, se llama Stoner, de John Williams. Es un autor norteamericano, ya muerto, que había publicado este libro, creo que en los 60's, y fue reeditado en Estados Unidos, le fue muy bien, etcétera, y ellos hicieron una retraducción, porque estaba en español, español es castellano de España, hicieron una retraducción, fue un boom de ventas en Argentina, y más, si pueden leer esa novela, se los recomiendo. Ahora, le pegaron con eso, que funcionó de un boca en boca, está muy bien, muy cuidada la edición, etcétera, ellos saben que eso fue una pegada, y que ellos los posicionó, y que les dio ingresos, etcétera. Ahora saben que no necesariamente, con el resto del libro va a funcionar. Para una editorial pequeña o mediana, es más difícil sostener eso, porque no tienen la infraestructura para hacerlo. Porque vos para colocar un libro, es decir, una sociología básica es, una idea es buena, ahora que una idea sea buena o mala, para nosotros es indistinto, digo, para un sociólogo es indistinto, a mí no me importa, una idea es buena, eso no significa que la idea va a circular. Una idea va a circular, un libro va a circular, entonces haya condiciones de posibilidad de circulación, que haya actores, que haya mercado, que haya factores económicos, políticos, institucionales, que le permite esa idea, porque muchas veces circulan porquerías, o digo cosas que uno dice que es porquería, no sé por qué se cura, pero bueno, le hicieron buena prensa, está en todas las librerías, se convirtió en uno de esos, y libros que yo digo, no entiendo por qué este auto no circula, no entiendo, este es buenísimo, y no va a... Bueno, porque hay una maquinaria, una arquitectura, cuesta eso, y también una espalda financiera, y económica para eso. A veces existe, y a veces no existe. Entonces, una editorial pequeña o mediana puede eventualmente vender muy bien un libro, pero su fuerte está menos en la preocupación por altas ventas que en el tiempo de hacerse un nombre, y hacerse un nombre implica tener un catálogo, un catálogo de autores que fueron siendo inteligentemente seleccionados, y que te permitieron acumular un capital simbólico, porque sabés que vos no podés pelearle a las grandes las ventas masivas, podés de vuelta aisladamente vender muy bien un libro, pero tu apuesta está en el largo plazo, en que tus libros se vendan bien, que se sostengan el tiempo y no sean de un mes o cinco meses o de un año, sino que cuatro años después esos libros se sigan vendiendo, y que vos podés reeditarlos de vuelta, en fin. Esas son las apuestas de las editoriales, saquemos la palabra independiente, porque está muy connotada, pero editoriales que no son masivas, editoriales cuyas ventas son de largo plazo, y que están pensando mucho más en qué clase de libros ofrecen, y menos en el consumo inmediato. ¿Más o menos me explico con eso? Sí. Sí, empiezo por la segunda, no tengo idea. No, es decir, pero vos fíjate, no era en el sector comercial, editorial comercial, sino era cuando veíamos los títulos generales. Así que probablemente se trate de ediciones ligadas a ONGs o fundamentalmente al Estado provincial. Entonces no deben tener, o sea, tienen ISBN, entonces figuran en San Juan, pero son seguramente, y esto casi podría firmarlo, no tienen circulación comercial, o no tienen una circulación, o posibilidad de circulación comercial. Entonces, en el caso de Juanino, sería interesante verlo, pero en realidad no tiene un impacto nacional, eso seguro. Y lo otro me parece importante, porque había marcado, y me olvidé de decirlo, y está muy bien, la feria de editor en Argentina, es un fenómeno, pero no solamente en Argentina. Argentina es parte de un proceso general, uno puede pensar en la fiebre del libro, que se llama así, en la furia, la fiebre del libro, ah no, es así, la furia del libro en Chile, y en Argentina, la Biblioteca Nacional, quería hacer la furia del libro, y dijeron, no, 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 en nombre, entonces le pusieron la fiebre del libro. Entonces también crearon editorial independiente, la Biblioteca Nacional, quiso plegarse, la furia del libro, que funciona muy bien en Chile, o la organización La Libre, que es un conjunto de editores independientes en Brasil, es decir, es un fenómeno que vemos que sucede en varios lados, entonces, por un lado, ferias, las ferias son un lugar de visibilización, y ferias fuera de Buenos Aires también, están empezando a multiplicarse las ferias de editores, en todo lugar del país, están funcionando bien, esa es una manera. Por otro lado, también otra cosa que está sucediendo en otros países, y que en Argentina también tiene lugar, son librerías asociadas a editoriales independientes, o bien porque como la COP, que es una cooperativa de editoriales independientes que tiene una librería, o bien algunas editoriales que tienen su propia librería y que dan mayor cabida a editoriales independientes. Entonces, cómo aprovechar un espacio, aprovechar cierto conocimiento, aprovechar recursos, redes, amistades, para decir, bueno, vamos a hacer una librería de nicho que aparte nos dé un ingreso y nos permita mostrar nuestros libros, de otro modo, es eso. Ahora, por ejemplo, Mar Dulce está sacando el segundo número de una revista que va a ser, para mí es un instrumento muy importante, de promoción de la edición independiente, no solamente su catálogo, de la edición independiente argentina. Entonces, de repente, se empieza a cortar solo, así como los chicos de la FED, 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 distribución gratuita en las librerías, se distribuye, donde aparecen un catálogo, las novedades de la edición independiente. Eso le permite visibilizarlas, ponerlas en valor, asociarlas. Entonces, voy a agarrar revistas, ah, son editoriales independientes, a priori le asignás un valor a eso. No es lo mismo que agarrar una publicidad en la Eñe. O, por ejemplo, de vuelta, la gente de la COP, en especial, de Alto Pogo, de la editorial de Alto Pogo, pero es de la COP, han hecho una plataforma para distribución, y creo que van a tener venta, distribución y venta, de libros de editoriales independientes. Es decir, uno dice, bueno, puedo comprarlo por Amazon, puedo comprarlo por Amazon, pero también tengo esta plataforma específica de libros de editoriales. Entonces, de alguna manera, estos vínculos que se, de vuelta, una evolución, hay una acumulación en el tiempo, un nivel de profesionalización que les permite empezar a pensar otras cosas fuera de resolver cuestiones inmediatas, y después, prácticas asociativas, mucha práctica y discusión asociativa que también le facilita esta clase de instrumentos que se recortan del mercado, del mercado, el mercado está dominado por las grandes editoriales y en parte por las cadenas de librerías, en parte, y ellos dicen, bueno, nosotros vamos a encontrar nuestros modos de promocionarnos y empieza a funcionar. después también negociaciones directas con el Estado, a través de vínculos personales, relaciones, logran alguna clase de subsidios para otra aducción o para la organización de la feria, encuentran algunas clases de apoyos, y eso, si uno va colectivamente, es más fácil que si va de manera individual. Ahí hay un trabajo que no siempre es, o sea, han encontrado sus propias vías por fuera de la Cámara Argentina del Libro, intentaron inicialmente con la Cámara Argentina del Libro, no hubo mayor receptividad ahí, entonces empezaron de manera no orgánica todavía para encontrar sus propios modos de trabajo. Y seguro me estoy olvidando de algo más, pero más o menos es un proceso acumulativo que va por ese lado. Y coediciones, también hay un vínculo con editoriales extranjeras, que eso facilita la compra de derechos, la traducción y la distribución regional, que es un problema, entonces hay buenos vínculos, por ejemplo, sexto piso acá, editorial mexicana distribuida por Godot, y trabajan juntos, ahí no hay coedición, pero en otros casos sí hay coediciones con otras editoriales, entonces eso facilita, hay algunas afinidades transnacionales que está dado por encuentros, por ir a ferias, por conocer el catálogo, por amistad, hay mucho vínculo ahí, digamos, libidinal, si se quiere, afectivo, en el trabajo de los editores independientes, porque en ningún lado se pierde vista que lo hacen de vuelta por la idea de deseo, algo se les juega muy personal en esas apuestas culturales. Bueno, ¿alguno más? Sí, sí. 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 Por un lado, y después, en la parte nacional, si, no creo que el caso de que la concentración del caso argentino debe ser similar, por lo menos, en todas las estadísticas de la región. Sí. ¿Hay algún ejemplo de que la gente pueda darse un resultado de la situación? Empiezo por esta última. Sí, es similar, porque el proceso de concentración son análogos, nada más que después tiene singularidades. Argentina es un mercado, de vuelta, como yo les mostré ayer, bastante más chico de lo que nos gustaría creer. Es un mercado chiquito, es un mercado... Se lee mucho, circula mucho, tiene una potencia, pero en términos de tamaño es chico, pero aún así es más grande que muchos de las regiones, más grande que Uruguay, más grande que... En términos de lectura o de producción de libros que el chileno, que el colombiano. Con el mexicano estamos ahí, no en producción, no en valor, pero sí en cantidad de títulos, etc. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hay una dinámica, hay una vida cultural argentina que pese a todo, pese a las crisis, pese a la falta de políticas sistemáticas, vive, digo, uno podría encontrar a principios del siglo XX ya una vitalidad cultural, entonces, que vengan grupos grandes y concentrados, y que de alguna manera empiecen a conquistar parte importante del mercado, no obturó, no limitó la aparición de esa dinámica, esa energía propia de la historia cultural argentina, que es el surgimiento y aparición de editores, entonces, ahí hay menos política de Estado en eso, y más algo de una espontaneidad si quiere de edición. Y ahora voy a ir a la política. Ah, 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 perfecto, perfecto. Sí, 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 sí. sí, sí. Pero, en España es interesante que entre Madrid y Barcelona tienen dos tercios. O sea, está bien que haya, España es un caso distinto, ¿no? Porque las regiones tienen un peso distinto, etcétera, y tienen autonomía, una lógica, y lenguas particulares. Pero bueno, España sería un caso de no concentración, al menos no de nuestros niveles, ¿no? Madrid y Barcelona. Mirá, no hay, o sea, América Latina no tiene buenas políticas del libro en general, por ejemplo, el CERLALC, el centro regional para el libro de América Latina y el Caribe, que depende de la UNESCO, que es una institución de la UNESCO en Colombia para la región, si vemos las políticas que proponen, ellos proponen un paquete, proponen 300 y pico clases de políticas distintas para intervenir sobre el espacio del libro, ¿no? Las cuales en América Latina se deben cumplir tres, no tiene, no es que sean especialmente bien recibidas esas políticas. Entonces, América Latina no tiene buenas políticas. El caso colombiano es un caso que hay que prestar mucha atención porque por un lado ha invertido en el desarrollo de la industria gráfica, los talleres gráficos, pero por el otro lado en el último tiempo y en ese sentido creo que mucho mejor que Argentina, tiene una política de bibliotecas públicas, o sea, del Estado muy activa, muy dinámica y muy atenta a necesidades regionales, por ejemplo, en comunidades bastante desfavorecidas o por ejemplo en la zona que se llama zona de transición ahora a partir de los tratados de paz con la guerrilla, que cómo integrar o cómo, sí, cómo integrar y cómo hacer que el Estado tenga una presencia activa en esas zonas, por ejemplo, a través de bibliotecas o puestos móviles de bibliotecas. Medellín es un caso especialmente interesante en términos de librerías y bibliotecas, fundamentalmente bibliotecas. Habría que ver cómo ya no solamente suceden cosas en Bogotá, sino hay una política teniendo en cuenta que Colombia tenía un sistema de bibliotecas públicas muy elitista, muy jerarquizado en el siglo XIX, que Argentina en ese sentido era mucho más democrático, mucho más horizontal y hoy podemos decir que si viene Argentina tiene una política pública con bibliotecas interesante, podría discutirse mucho más de lo que se discute acerca del lugar de las bibliotecas como lugares de vida cultural, de integración social, de participación política, en fin, a mi juicio no hay un trabajo en la reflexión sobre la biblioteca pública y el caso colombiano sería un buen caso. México tiene muchísimas menos librerías que Argentina, muchísimas menos, más concentradas en términos empresariales y en términos geográficos también, o sea, la Ciudad de México concentra gran parte de las librerías de México que no son tantas tampoco. respecto a la política pública en Córdoba, estamos empezando a trabajarlo, tenemos algunas ideas e intuiciones de hacia dónde ir que tienen que ver menos de vuelta con alguna política puntual que sí tenemos en mente varias, que con alguna clase de ordenamiento de organización que pueda, por un lado, hacer estudios del libro, generar información que eso es importante y a partir de la información o en relación con esa información desarrollar políticas comprensivas integrales, o sea, que trabaja en librerías, trabaja con la promoción del libro, que articula con la Ministerio de Educación con el tema de promoción de la lectura, que trabaja con los colegios, con las universidades, es decir, qué órganos, instituciones tienen algún vínculo con el libro, tienen compradores de libros, tienen lectores, forman lectores y también hacer una evaluación muy fina de temas impositivos, legislativos, a dónde hay que empezar a trabajar para ajustar eso, porque en principio muchas veces hay una negación desde el Estado en hacer exenciones impositivas o subsidios, no, yo no tengo por qué subsidiar, cuando en realidad el mundo del libro es, si bien económicamente es importante, uno puede trabajar en áreas muy chiquitas y generar mucho efecto con poco dinero, con poco pérdida de dinero del Estado, con poco costo, genera efectos muy grandes, entonces solamente es cuestión de ver hacia dónde uno apunta, si sabés que vas a subsidiar la producción de libros y bueno, no podés estar bancándole a todos, cada librito que cada uno quiere publicar se lo banca, porque el Estado no tiene por qué financiar, ahora si decís, no, tengo un problema en las librerías, es que en San Francisco, Villa María, Villa María tiene buenas librerías, pero San Francisco, Río Cuarto, Carlos Paz, y no sé, en algún otro lugar, tengo un problema, bueno, cómo hacer una promoción de escuelas de libreros, hacer talleres, talleres específicos un tiempo, lo formás, le das incentivos fiscales que hagan, hacer actividades culturales, presentación de libros, música, dale un valor agregado al libro y yo te voy a bonificar con no sé qué, mostrame, o sea, hacés de las librerías algo más que meros expendedores de libros, ¿no? Es decir, estoy diciendo medidas salteadas que es una cosa que habitualmente uno discute, pero todo eso tiene que ser siempre dentro de una mirada comprensiva, porque si lo haces en una sola librería y haces un año y dejás de hacer, no tienes sentido, mejor no hacerlo, mejor no gastes plata en eso, ¿no? En fin, eso es lo que estamos tratando de discutir ahora. Bueno, creo que ya se han sido tarde, totalmente nada, pero son las, es la una. Bueno, le agradezco mucho por haberse quedado por el aguante y espero que haya sido útil. Gracias. 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 Gracias.